Aquí comienza Cada Mañana, con Marcelo Longobardi, Cada Mañana, con la participación especial de María Isabel Sánchez, Willy Coan, Leandro Bonsante, el Dr. Alberto Cormillot y el humor de Rolo Villar. Las 6 de la mañana, 5 minutos, en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, viernes 26 de septiembre de 2014. Aquí estamos, como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre, hasta las 10 de la mañana. A esa hora llega el Cheor Lanata, que es el que complica las cosas. Nosotros no hacemos más que tratar de tranquilizar los ánimos. Sin embargo, está a la diaria Jorge Chau. Todo nuestro esfuerzo es en vano, señores. Así que, bueno, bienvenidos. Hola, Marcela, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Leandro, buen día. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día, ¿todo bien? Bien. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bien, acá estamos. ¿Cómo está todo, Marcelo? Un poco las corridas esta mañana nosotros, con el resumen. Sí, exactamente. Pero con un día un poco más sereno, ¿no? Un poco más sereno, sí que hay. Con algún tema delicado, pero un poco más sereno que hay. ¿Qué más? Buen día, padre. ¿Cómo está, Marcelito? ¿Cómo está todo? ¿Y lo bonito? Más o menos, sí, sí. Estamos presentando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora 6 y 6 minutos, 7 minutos. Refrescó bastante. 6 grados, 8 es la temperatura actual en Buenos Aires, después de tanta lluvia, ayer, Marcelo, que se vino encima abajo. La máxima para hoy va a ser de 20 grados, pero con buen tiempo. Y el fin de semana también con buen tiempo. Mirá, mañana 8 de mínima, máxima de 20. El domingo 11 de mínima, máxima de 23. Y el lunes va a estar nublado, pero la mínima va a ser de 13 y la máxima de 21. Sí, sí. Así que en este momento 6 grados, 8, pero el cielo está ligeramente nublado. Está fresco ahora. Está fresco, sí. Está para abrigarse. Después la máxima va a ser de 20, tampoco va a subir, wow. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias, Marciana. 6-8 entonces. Bueno, Leandro, hacemos un repaso de la agenda deportiva y le metemos pata con el resumen de hoy viernes. Dale, ¿eh? Bueno, se completó la séptima fecha del torneo. La etapa se la lleva Racing, señores. Que dio vuelta un partido en menos de 15 minutos. Ya en el primer tiempo de los 34 que se jugaron en total. Se lo dio vuelta a Boca, que entró dormido. Dos goles de Gustavo Bou para una resonante victoria de la Academia. River, que estuvo incómodo en la cancha de Arsenal, que le planteó bien el partido. Pudo llevarse un punto de Sarandí. Empató 1-1, sigue puntero. Aunque pierda la fecha que viene con Lanús, seguirá en la cima. Pero le lleva cuatro diferencias, cuatro puntos de diferencia a su próximo rival. Justamente el equipo de Barros Esqueroto y Añul Solboz de Rosario. A propósito de River y Boca, el Superclásico se jugaría a las 17.15 del domingo 5 de octubre. Aunque esto no ha sido todavía confirmado oficialmente por la AFA. Pero parece que es el horario que se pusieron de acuerdo la AFA, la seguridad, la televisión y los clubes. Hoy arranca ya la fecha 9. 5 y media de la tarde van a jugar Estudiantes y Vélez en la cancha de Quilmes. Teniendo en cuenta que mañana en La Plata van a estar jugando los Pumas con los All Blacks. Por una nueva jornada del Rugby Championship. Entonces el estadio único no se puede utilizar para el fútbol. Y en la Copa Argentina, Huracán le ganó a Banfield por penales. El partido terminó 2-2. Se metió en cuarto de final. Donde se medirá con el ganador de Estudiantes Independientes que van a jugar el miércoles que viene. Esta es la agenda. Hay mucho fútbol. Muchas cosas para contar de lo que pasó ayer en la cancha de Boca, en la cancha de Arsenal. Y meternos en la previa de otro fin de semana de muchos encuentros. Bueno, bien, después ya hablamos, Leandro, gracias. A las 6 y 10 minutos, ¿eh? ¿Con qué temperatura, Marcela? Fresca temperatura, ¿eh? 6 grados, 8 décimas. La máxima para hoy, 20 grados. Bueno, ahí estamos, doctores. ¿Qué hago? Marcelo, como Angunsen cuando fue en búsqueda del Polo Norte, cargá los trineos y dale para adelante. ¿Estás seguro, no? Dale para adelante. Y si viene el Yeti. Y si viene el Yeti, te lo llevas puesto, Marcelo. Dicen que a las palabras se las lleva el viento, pero existe una forma de que eso no suceda, que echen raíces. Por eso, en Dow Agro Sciences, palabras se traducen en acciones. Nuestros productos se basan en tecnología innovadora, en un mejoramiento continuo para proteger las cosechas y trabajando día a día cuidando nuestro planeta. Dow Agro Sciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Bueno, este episodio ocurrió el miércoles a las 8 de la noche en la calle Grenville, al 200, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, cuando un papá llevaba a su hijo, Franco, de 13 años, al nuevo partido de fútbol. Unos minutos antes había ocurrido un asalto en una agencia aseguradora, ahí de la zona de La Matanza, y los ladrones escaparon y el dueño de la agencia, aparentemente un ex policía, salió a perseguirlos. En el tiroteo, los ladrones confundieron al auto del dueño de la compañía aseguradora, o de la agencia de seguros de la zona, con otro auto, le dispararon y mataron a este chiquito, a Franco, de 13 años, y un tiro en la cabeza. Este episodio marca a las claras el estado de cosas que en la Argentina maten en seguridad. Un delirio. Sí, es muy complicado. Estos episodios son comunes, por supuesto, y terminan o no con la vida de los chicos o de la gente, bueno, depende de la casualidad. En este caso, la casualidad le jugó en contra a esta familia que perdió a este chiquito de 13 años en estos términos. Una locura total, asunto con el cual quiero encabezar el resumen de esta mañana del viernes 26 de septiembre. Después tenemos, claro, una montaña de asuntos, que Cristina, que la ONU, que el dólar y que los buitres, pero esta es nuestra realidad de todos los días, ¿no es cierto? Así es. Al mismo tiempo y en la misma línea de temas, el secretario Sergio Berni dijo ayer que no consiguió que ningún juzgado le diera una orden de detención para el motochorro famoso, el señor Aguirre, el actor Aguirre. Vieron que hay toda una discusión respecto al asunto que lleva ya una semana y pico, pero el tipo sigue sin ser detenido, ¿no? ¿Sí? No lo puedo creer, ¿no? Un país es así. Un debate teórico fenomenal sobre la materia, que es típico nuestro, digamos, ¿no? Pero en la práctica el asunto no funciona. Defendemos lo del juez. El presidente dijo, Berni, es razonable, yo lo quiero detener, pero no puedo, porque no consigo que un juez me diga que me dé una orden para detenerlo. Sí. El tipo estaba armado y eso. Servini de Cubrisa dijo eso. Dijo, sí, no lo puedo detener porque estuvo mal hecho el proceso. Sí, sí, era una cosa de locura. Bueno, total que la inseguridad en la agenda de este programa esta mañana de viernes 26 de septiembre. Ayer fue un día algo más tranquilo en materia cambiaria, aunque siempre eso tiene un costo, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo hace el gobierno para bajar un dólar que está un poco menos que fuera de control? No por el dólar, sino porque la economía está fuera de control. Bueno, haciendo algunas cosas. Creo que ayer lo que pasó fue que captaron, sacaron pesos del mercado, emitiendo un bono, creo que por 10.000 millones, vamos a ver si después algún experto nos confirma el punto, pero de esta manera el blue bajó a 15,75, que no es nada, digamos, 15,90, 15,80, 14,70 o 12, lo mismo, digamos, el problema está igual. Pero claro, cuando baja un poquito el blue es como que el país se alivia por un par de días. Total que efectivamente bajó. En el plano de la política exterior, las cosas están bien complicadas. ¿Ah, sí? Porque nuestro enfrentamiento con Alemania continúa. ¡Terrible, terrible! Sí, leí esta mañana que la Casa Rosada ha redoblado el ataque contra Alemania. Si yo vi ayer, y efectivamente hoy está en los diarios, los comentarios que ha hecho el canciller Timerman, que se ha sumado a la controversia con los alemanes. Tirándola hasta el fuego. Pues que había dicho hace dos o tres días el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que es noticia hoy por otro tema que vamos a ver enseguida. Que Alemania era un país hostil hacia la Argentina, y que de algún modo estaba cooptado por los fondos buitres. Piense que Alemania, bueno, es el gobierno de la señora Angela Merkel, que es la presidente más importante que tiene en Europa. Es verdad. Que era hasta hace algún tiempo un país, bueno, amigo de la Argentina. Ahí está la visita que hizo la presidenta. Sí. Se juntaron los presidentes. Bueno, Timerman siempre contribuyendo con las cuestiones diplomáticas. Sí, muy diplomático Timerman. El gobierno de la señora Merkel va en contra de los intereses populares. Tomá. Bueno, ellos... Bueno, nada, ¿qué tal qué? ¿Por qué tengo que comentar esto, no, doctor? Terrible, pavada. Sí, la verdad. La verdad. La verdad, ¿por qué no lo obligan? ¿Por qué no lo obligan? Yo me cuento que me obligan, yo no estaría haciendo otra cosa. Sí. Pero Radio Mitri me obliga a venir acá a las seis de la mañana y a comentar esto. Yo de la compuerta. Yo de la compuerta. Hay que leer eso. Entonces, ¿por qué tengo que... Basta, se acabó. Díganle a Jorge Porta, David Orell, que se acabó, que no me pueden obligar más. ¿Estás revelando, Marcelo? Me estoy revelando, sí. Entonces, eso dijo Timerman, que Alemania está en contra de los intereses populares. ¿Nos persigue? No, bueno, es un país hostil, la Argentina. Alemania contestó. ¿Qué dijo? La embajada de Alemania sostuvo que Alemania no ha tomado partido por ninguna de las partes en el pleito. Sí, como diciendo, chupenme un huevo. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Te interesa la elección del alcalde de Sidney? ¿Sabés vos, fíjate? ¿Quién es el alcalde? Y tuvieron que recordar ayudas que le dio Alemania a Argentina. Un papelón. Pero en cualquier caso, eso dijo la embajada. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo hoy está Padre Nación, un asunto que bueno, que va a llamar la atención esta mañana. ¿Ah, sí? Pero yo creo que es una noticia que ya se sabía, digamos, ¿no? Que la relación de la Argentina con Estados Unidos se terminó. No, mira qué novedad. El que Estados Unidos considera a la Argentina fuera de su agenda. Tiene un artículo de la corresponsal de la Nación en los Estados Unidos, en Washington, o estando ahora en Nueva York, la señora Silvia Pisani, que debe tener razón, obviamente. Estamos a favor de Vinlade, nosotros. Así que claro, a ver, estamos claros que desde hace mucho tiempo esta parte, por lo menos yo diría, por lo menos, yo diría, desde el episodio del avión, cuando el canciller Timerman le cortó los precintos a la caja de seguridad del avión del ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí, ¿se acordás? Yo le diría, señores alemanes, tengan cuidado con los aviones, porque viste que Timerman reacciona por ese lado. Bueno, total que el gobierno norteamericano ni respondió a las críticas de Cristina, y ciertamente, según la perspectiva que aporta a Silvia Pisani, estamos fuera de la agenda. Y yo pienso que se sigue, pero no es nuevo, digamos, ¿no? Bueno, hay unos tuits de la Presidente de la República de ayer por la tarde-noche, en referencia a las críticas que recibió especialmente de mi parte. ¿Ah, sí? Sí, como consecuencia de su penosa actuación en los Estados Unidos. Acá los tengo, pero no vamos a comentar. Se refiere a algún comentarista que se supone que vengo a ser yo, o sea, será de la nata, qué sé yo. A ver, ¿qué dice? Viste que yo dije que Obama no tenía los auriculares puestos en parte del impuesto del presidente, eso es cierto, digamos, ¿no? Pero bueno, se ve que en algún momento se los puso, entonces hay una foto que lo muestra Obama con los auriculares, ¿no? Como con una cucarachita chiquitita. Bueno, y la Presidente sostiene que la cosa que tengo que responder... Bueno, a ver, ese es el aspecto menos relevante del asunto, ¿no? En la ONU y en Nueva York pasaron cosas mucho más graves que estas, como por ejemplo la posición de la Presidente respecto de Ben Laden o cosas por el estilo. Lo vamos a comentar con detalle más tarde. Al mismo tiempo, estapa hoy de los diarios, estapa hoy de los diarios el controvertido asunto del cuestionario para los pasajeros de las compañías aéreas, que van a tener que responder a las compañías aéreas. Bueno, Dios. Con estos 32 datos que las aerolíneas deberán declarar ante cuatro organismos estatales sobre cada uno de los pasajeros que ose subirse a un avión en la República Argentina. Es cierto que esto ocurre en otros países, y esto fue utilizado como explicación ayer por parte del gobierno, pero a ver, que ocurra en otros países no me parece una respuesta adecuada al problema de que en la Argentina estamos claros que hay niveles de persecución determinados sobre ciertos temas. Y probablemente en la Argentina ocurra por otras razones. Por ejemplo, hace unos días, la Presidente de la República acusó a una compañía aérea, a American Airlines, de ser parte de la embestida buitre contra el país, ¿no? Entonces, más sumales, más todos estos líos que hay con los tipos de cambio, con los turistas y con los cupos y los cepos y no sé cuánta cosa. Entonces, claro, en el caso argentino, 32 temas reportados por la compañía aérea a cuatro organismos del Estado, a mí me da que pensar. Y evidentemente, a los diarios también, porque esta mañana es tapa de varios diarios, el asunto es un tema principal, ¿no? Obligan a responder un complicado cuestionario para volar fuera del país, en la etapa hoy de la Nación. Imponen más controles a los turistas que vengan al exterior, en la etapa de Clarín. Con preguntas ridículas, ¿viste? Como, por ejemplo, el historial aéreo o la cantidad de valijas. ¡Qué pavada, ¿no? Y bueno, sí, sobre todo considerando que el gobierno debía tener otras prioridades hoy en día, ¿no es cierto? ¿Inseguridad? Están pasando cosas mucho más graves en la Argentina que esto. Bueno, no importa. Bueno, ayer se lanzó una nueva instancia del plan Procreauto, con algunos modelos menos que antes. ¿Ah, sí? Y con algunos precios algo más altos. Estamos claros que la financiación es barata, digamos, es cierto que hoy 19% del tasa anual es una financiación muy barata, considerando la tasa de inflación. Va a regir hasta enero próximo y, bueno, veremos si esta vuelta funciona, esto es para algo. Hoy cuenta un diario, el diario Bae Negocios. Sí. Esto me lo dio Martín recién. Que el gobierno analiza crear un cedín petrolero. ¡Ah! Un cedín petrolero. ¿Cómo es eso? Pero con el cedín podías comprar casas y con el cedín petrolero, ¿qué haces? Entonces, ¿yo qué hago frente a esto, no? Frente a esta noticia. ¿Cómo es eso? Yo me imagino que esto debe ser para que la gente ponga sus dólares en un cedín que vaya a la industria petrolera, qué sé yo, a la vaca muerta. Va muerta ahí, ¿qué va? Vamos a analizarlo después con detenimiento el asunto. Si te pide a pedir, por favor, yo no entiendo nada. La Comisión de Valores estudia creando un instrumento financiero que permita volcar el ahorro en pesos y en dólares de los argentinos al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, eludiendo las restricciones para acceder al financiamiento externo. Claro, obviamente es cierto, la Argentina carece de toda perspectiva de conseguir dólares de manera normal, como haría cualquier país, como por ejemplo, imagínense ustedes en Paraguay, por ejemplo, el virus. Que te curan una reserva de gas y de petróleo. Como vaca muerta en Paraguay. Pero en vez de acá en Paraguay. Yagarete muerto, ponemos. Yagarete muerto, efectivamente. Entonces, ¿qué hacen los paraguayos? ¿Tenían un bono? ¿Irían al mundo? ¿Conseguirían trillones de dólares? Así es. Bueno, nosotros no. A tasa baja. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Pero por dos razones. Primero, porque ya no se puede. Porque hemos destrozado todo. Y segundo, por el empecinamiento de la Presidente. Que evidentemente la economía entiende muy poco. Entonces, ¿ahora si les ocurrió hacer un cedín para la vaca muerta? Ay, yo por qué... Tranquilícese, Marcelo. Tranquilícese, Marcelo. Es muy temprano para ponerse nervioso, Marcelo. Estoy fastidioso. El amigo Fábrega, el presidente del Banco Central, de cuenta esta mañana Clarín que está esperando tanto un fallo favorable de Griesa en el tema del Citibank que eventualmente va a ocurrir hoy como que llegue el suan de los chinos. Bueno, datos económicos del día. Es más fácil que llegue Papá Noel, te digo. Sí, sí. Bueno, continuó cayendo la venta de naftas y de gasoil en la Argentina a niveles realmente altos. ¿Ah, sí? En julio bajó 10% el despacho de nafta premium. 2,6% el de supera y hay menos venta de gasoil. Y me parece que en algunos momentos del día se nota algún nivel menor de tránsito en algunos puntos de Buenos Aires. Sí. Bueno, tenemos para el miércoles que viene, hoy es viernes, la aprobación prácticamente express, nada menos que de la reforma completa de nuestro Código Civil. Mirá. Bueno. Tema muy delicado. Delicado porque es delicado en sí mismo y delicado porque se lo va a aprobar de una manera velozísima, digamos. Una reforma del Código Civil completo que en diputados va a tener un debate de nada porque esto se aprobó en el Senado, después se durmió y ahora se lo resucita por razones que no comprendemos. Yo, a mí se me ocurrió una ayer que fue la de los dólares, pero bueno, por ahí es otra cosa. Lo cierto está en que el miércoles próximo la Cámara de Diputados votaría entonces una muy controvertida reforma del Código Civil que entiendo que por algún motivo tiene apoyos, por ejemplo, del gobernador de la Sota. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a analizarlo después. Ah, pues te lo explico, Marcelo. Bueno. Sí. Bueno, hay muchos rumores y yo no le doy por ahora ninguna importancia porque lo ha sabido. La verdad que esto viene hablándose hace por lo menos uno o dos meses y la verdad que no le pasó nada. Pero ayer anoche o ayer por la tarde comenzaron de vuelta y hoy están en los diarios los rumores de cambios en el gabinete incluido el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que volvería a su provincia para intentar retener la gobernación que está complicada. Con la perspectiva de que sea la Cámara la que gane en espacios. Hoy hay inclusive nombres que se colaban hoy en los diarios ayer también respecto de quién reemplazaría a Capitanich. No, un joven de la Cámara el joven Eduardo de Pedro, ¿no es cierto? Bueno, el asunto está en que todas las veces que ha aparecido esta versión de la salida de Capitanich todas las veces no ha ocurrido. Así que bueno, nada, simplemente les comento que están los diarios y que eventualmente puede ocurrir. La verdad es que el papel de Capitanich hoy en día en la Argentina está bajo cuestionamiento porque se ha convertido en un vocero sobre todo vocero pobre de cosas bastante delirantes. La verdad que es solamente un vocero pero de cosas razonables bueno, te lo tomo. Pero la verdad que el pobre Capitanich le toca decir las barbaridades. Qué bárbaro, ¿no? Por ejemplo, lo da Alemania. Pero él sentirá eso. No, porque la realidad es que acá hay dos modos de verlo, ¿no? Todo el mundo supone que Capitanich dice cosas que él no cree. ¿No? Claro. Está, digamos, toda la gente que lo conoce, yo incluido, suponemos que muchas de las cosas que tiene que decir las dice porque las tiene que decir. Pero que él no cree que Alemania sea un país hostil a la Argentina. O ayer que dijo, por ejemplo, que no tenía más, no tenía la convicción profunda respecto de que el dólar blue era un atentado contra el gobierno. Bueno, eso no se lo cree nadie y por supuesto tampoco se lo cree él. Entonces, hay mucha gente que piensa que está en un papel que no le va y que no estará cómodo y que tiene que decir cosas. Ahora, también es cierto que es tanta la gente como Capitanich que repite cosas en las que se supone que no creen que yo digo, entonces, ¿qué hacen ahí? Las deben creer, entonces, ¿no? Claro, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso acá, yo tengo la suerte de que vengo acá para decir lo que yo creo. ¿Cuánto aguanta uno diciendo cosas en las que no creen? Bueno, no sé. Ayer habló Santiago Montoya. Atención con este dato. ¿Montoya? Santiago Montoya. ¿Qué era de la...? Es hoy en día el titular del grupo del Banco Provincia, ¿no? Sí. El recabador. De inflación en tipo clave en el entorno del gobernador Scioli. ¿Qué dijo el señor Montoya que el nivel de inflación que hay en la Argentina es inaceptable? Le van a decir... Mirá vos. Buítele le van a decir lo mínimo que le van a decir. Qué barro. Bueno, hoy está en los diarios el lanzamiento formal de la carrera política de un deportista. ¿Ah, sí? El señor Eduardo del Gato Romero. ¿Cordova es? Ah, mirá. Candidato a intendente en la localidad de Villa Allende de Provincia en Córdoba ¡Qué gran gato! Por el PRO. ¡Qué gran gato! Otro deportista, otro deportista que se suma a las filas del PRO. En este caso el gato romero es de Villa Allende. ¿Qué personaje el gato? Es un personaje, sí. Es un personaje extraordinario. Yo lo conozco muy bien. Así que van a estar las noticias en los diarios. Bueno, ayer hubo complicaciones para el gobierno para nombrar jueces clave. Vamos a contarlo después. Hubo mucho ruido ahí después lo vamos a ver con detalle. También la Cámara de Casación realizó un pedido a Ricardo Jaime para evitar un juicio. Así que va Ricardo Jaime con el empresario sirigliano a juicio oral por dádivas. Y en el plano internacional para terminar este resumen de hoy viernes 26 de septiembre mucha preocupación ayer en Estados Unidos y en Europa por eventuales atentados de estos grupos islámicos ultra radicales en los llamados Estado Islámico. ayer se esperaba un ataque inminente sobre algún subterráneo en la ciudad de Nueva York por tren ahora hay advertencia de la Unión Europea respecto de ataques poco menos que inminentes especialmente en Francia siendo claro además que estos tipos tienen entre sus integrantes están los los musulmanes y los europeos en Francia hay un terrorista que está preparando una atentada que vive en París claro porque es francés claro muy loco bueno al mismo tiempo hubo un golpe muy fuerte ayer un bombardeo en una zona controlada por esos tipos en Siria estos tipos tienen controlado zonas de Siria y zonas de Irak un ataque aéreo muy fuerte sobre posiciones de los yihadistas en Siria y ayer habló la ONU ya sin Cristina que se volvió para acá el nuevo presidente iraní y digo nuevo porque este no es el presidente con el que Argentina firmó el tratado con Irán sino que es el nuevo llamado Rouhani que dijo que a su juicio el ataque de Occidente hacia los grupos ISIS es un error estratégico mira bueno no listo y por último les cuento el estado de cosas en Brasil en Brasil hay elecciones el próximo 5 de octubre así es en presidenciales Dilma Rousseff ha conseguido digamos recuperar un espacio importante porque estaba poco menos que después de la irrupción de Marina Silva en el segundo plano pero que le dijo ayer Marina Silva que le dijo le dijo a Dilma Rousseff escuché esta frase a ver le dijo que era una aventurera mira entonces yo me puse a buscar por qué le dijo aventurera porque le dijo por ahí es una cuestión personal no si ¿sabes por qué le dijo aventurera? por qué por haber abandonado la disciplina fiscal ah entonces la respuesta la respuesta de Dilma Rousseff es que Marina Silva no puede hablar porque es una neoliberal entonces fíjate cómo se argentinizó el debate brasileño ¿no? miramos estamos exportando ideas estamos exportando ideas Brasil que como la Argentina tenía la situación fiscal muy holgada se le terminó y ahí están las consecuencias Brasil dijo la creencia entonces viene una persona que viene del ecologismo y que además era ministra de Lula o sea que debe tener puede ser cualquier cosa cualquier cosa menos una 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 neoliberal digamos ¿no? que le dice mire señora la disciplina fiscal es muy importante no es un problema ideológico entonces Dilma le contesta con esta estupidez bueno hemos exportado hemos exportado algo hicimos un problema argentino nada menos nada menos que que al que al Brasil estamos repasando los datos del tiempo las seis y media en punto bajó un poquito la temperatura seis grados la máxima para hoy con buen tiempo veintiún grados y tenemos buen fin de semana con temperaturas bajas a la mañana pero las máximas van a ser entre veinte y veintitrés bueno muy bien muchas gracias Marcelito hoy tengo te digo hoy si hoy es viernes no hoy si que tenés que tengo una columna buenísima de deportes tenés que llenar el formulario en un formulario para Marcelo para vos son treinta y dos puntos que tenés que responder para ver si si yo encuentro algo en esta cartera soy un genio será que pasó porque tienen todas las mujeres en la cartera abajo mira mira lo que hago para hacer la columna del viernes Marcelo esto es para vos eso es un eso es un soborno eso es un soborno que pasa chupa media terrible vigilante te lo tomo me lo tomas viste mira la señora Georgie me trajo un tuito de pelotas de golf de la marca que yo uso mira que alcahueta pero no del modelo que yo uso pero vos tenés que preguntarle a mi lo vamos a estudiar con el doctor el caso si con esto alcanza para otorgarle a esta señora Georgie una columna por favor Marcelo no Marcelo si no es el modelo tuyo trepadora mechera me estás sacando me estás sacando el lugar yo las sacrifiqué las podía haber usado yo pensá eso señora Georgie le voy a decir algo acá hay un solo alcahuete y es el rector que me llaman Marcelito estamos peor que el año pasado pero mucho mejor que el año que viene y yo siempre digo que para lograr un objetivo es necesario soñar por eso no pierdas tiempo mandá todo al carajo y volvete a dormir 6 de la mañana 35 minutos la temperatura en Buenos Aires 6 grados grande grande no guardia en éxito la mañana de Mitre Mitre en la liter dicen que si cada corrupto tuviera que llevar una lamparita en el Tujes la argentina sería Las Vegas señor si así jovencito que usted se quiere casar con mi hija si señor me quiero casar con su hija y que hace usted soy locutor locutor si soy locutor y como piensa que la va a mantener muy fácil con lo que yo gano por mes y con su auspicio y en la mañana de cada mañana por Mitre la líder con Longobardi el uno Leandro Bonzante habla de Boca y Racing si señor si señor y de la resonante victoria de la academia Montaza como le va 2 a 1 no Racing bueno después de mucho tiempo es la etapa de la parte deportiva como venimos a perder el partido no tenemos ganado ya la verdad es mucha decisión de Racing en ganar el partido de entrada se notó que rápidamente lo fue a empatar lo fue a buscar el partido otra actitud si actitud Boca estaba dormido Boca entró dormido yo ayer a la noche hablé con alguien del cuerpo técnico Boca me dijo la verdad no nos entra en la cabeza como entramos tan dormidos porque esto lo hablamos sabíamos que Racing estaba perdiendo 1 a 0 que en 34 minutos mucho bueno podés generar porque es como arrancar un partido de nuevo hasta que te metes te puede llegar a costar bueno a Racing no le costó porque rápidamente encontró los goles Boca entró insisto dormido con muchas ventajas no sé si se confió o qué insisto hablaba con alguien del cuerpo técnico y no le encontraba mucha explicación porque eran cuestiones que se habían hablado pero bueno en definitiva después en la cancha pasan otras cosas también hay un rival que juega pero fíjate que el primer gol de Racing viene de un lateral esto no quita el excelente gesto técnico de Milito que es un fenómeno para bajarle la pelota con el pecho a Gou y que Gou después define bárbaro de derecha porque la pone contra un palo y de más tarde mete esa palomita sensacional también para ponerla contra un rincón es cierto que el gesto de estirar el brazo de algún modo pudo haber confundido pero viene el árbitro Beligoy en línea en no dejarse llevar por ese gesto porque queda claro después de varias imágenes televisivas que Gou impacta la pelota con la cabeza un gran centro a Cunha un zurdo que arrancó el campeonato jugando por el costado izquierdo y no arrancó bien y que se acomodó ahora jugando por la derecha esto es un zurdo que arranca por la derecha y que está jugando bien el partido con Newell jugó bien y ayer hizo un gran partido también en la bombonera y quien diría de Bou que llegó como quinto delantero a Racing cuestionado porque es como otros jugadores de Racing del mismo representante que el técnico y esto fue en algún momento alguna maniobra desprolija nosotros mucho no criticamos esta situación no hablamos mucho y ahora no lo vamos a hacer tampoco y que crack que es Milito porque si bien Racing el triunfo es de todo lógicamente me parece que lo gana por los dos de arriba y el aporte de Acuña en el medio la diferencia que marcaron Bou y Milito fue importante después lo que no entendí en el final cual era la necesidad de Racing de meterse tan atrás de poner por ejemplo a Nico Sánchez por Bou cuando el equipo estaba fresco hacía media hora que estaba jugando no es que Bou salía porque estaba lesionado o porque estaba agotado muerto después de haber jugado 90 minutos en una cancha pesada debajo de la lluvia porque incluso Racing yendo al frente le había hecho daño a Boca que después se desesperó y entró a tirar centros a lo loco Arroba Rena puso a Gigliotti puso a Burrito Martínez puso a Fue de Salida variantes que intentó pero que no le salieron incluso el Vasco se hizo responsable de la caída y fue autocrítico dijo que a Boca le está costando cerrar algunos partidos bueno le pasó con Central en la Sudamericana en Rosario el otro día le pasó con Banfield en el Sur Boca defendió mal yo no sé si ayer lo extrañó el Cata Díaz el Cata Díaz hace un mes y pico atrás era un desastre pero en el último mes y medio desde que llegó a Rava Rena me parece también ayudado por una estructura de equipo levantó el nivel allá la defensa de Boca la verdad dio muchas ventajas sobre todo la saga central no estuvo firme en la marca Magallán no entró bien en el equipo Echeverría le costó es cierto que hoy ayer pudieron jugar mal y el domingo que viene romperla esto puede pasar es fútbol pero ayer lo cierto y concreto lo que pasó es que los Boca extrañó esa ausencia y el medio campo nunca se metió en el partido nunca nunca Gago ayer no jugó bien Meli nunca se metió en el partido le costó a Boca tener dinámica tener juego orden bueno y en definitiva quedó a 10 puntos muy lejos de River a 10 unidades es cierto que tiene el Superclásico en 10 días que ahí Boca puede descontar si quiere algunas unidades en el medio hay una fecha Boca juega el domingo con Quilmes pero parece que la sudamericana Boca le queda como el principal objetivo el objetivo más cómodo para tratar de ganar algo en este año que le viene siendo complicado y ayer con la pérdida del invicto en este ciclo de Arro Barrera que por ahora es muy bueno pero que ayer hay que decir que Boca en esos 34 minutos no jugó bien y que Racing lo superó lo superó y le ganó hay que decirlo por lo que pasó ayer muy bien en un rato vamos a hablar de River que empató en el sur en San Andico en Arsenal que no jugó bien tuvo buenos ratos lo pudo ganar lo pudo perder pero en definitiva parece que el 1 a 1 fue justo muy bien gracias Leandro 6 y 40 como se afó Coca el técnico de Racing pero si ayer perdía ya venía perdiendo el tema es si volvió a perder el fin de semana dicen que si se iba Coca venía Manaos 6 y 40 minutos la temperatura en Buenos Aires y el pronóstico del tiempo inclusive ¿lo tenés para el fin de semana? si, si mirá 6 grados en este momento la temperatura la máxima para hoy de 20 y el fin de semana viene con sol Marcelo con mañanas frescas por ejemplo mañana 8 la mínima máxima de 20 el domingo 11 de mínima máxima de 23 y el lunes un poco más nublado 13 de mínima máxima de 21 muchísimas gracias y ya venimos hola Martín buen día Marcelo buen día ¿cómo estamos? bien, todo bien saludos a todos grande rolo bueno, te sumo algunos datos a tu agenda económica bajo la soja de vuelta así es por el avance de la cosecha en los Estados Unidos y por la firmeza del dólar por ejemplo la posición noviembre mostró caídas de 5 dólares con 14 centavos la tonelada cotizó a 339 dólares con 6 centavos con esta nueva caída el valor de la soja ya acumula una pérdida de casi el 40% desde el 22 de mayo pasado cuando se negoció a 558 dólares con 6 centavos la tonelada y aquel fue el punto de partida de la actual tendencia bajista no solo de la soja sino también del maíz y para terminar dos informaciones referidas a las entidades del campo la primera de ellas finalmente como lo contaba yo ayer al mediodía no se realizó el congreso de la federación agraria en Rosario por decisión de la inspección general de justicia de esa ciudad que investiga supuestas irregularidades en la confección de los padrones electorales y la otra información si hubo elecciones en la sociedad rural argentina Luis Miguel Echeverry fue reelegido como presidente de la entidad por dos años lo van a acompañar Daniel Pellegrina como vicepresidente primero y Nicolás Pino como vicepresidente segundo Marcelo muy bien gracias Martín después hablamos un abrazo gracias a vos abrazo señor dice que hay comerciantes que venden al por mayor otros al por menor y otros al por favor comerciantes que están vendiendo 50% más que el mes que viene Longobardi vamos todavía le conté ese joven ladrón que ingresa o sea ya 44 veces entraba a la comisaría el comisario lo ve entrar y dice otra vez vos pibe te dije que no te quería ver más acá lo que pasa gato que yo le dije a la policía pero ellos me trajeron igual porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy qué lástima pero adiós bueno 6.53 la temperatura en Buenos Aires Marcela 5 grados bueno es una crónica de la nación de esta mañana sobre el asesinato de este chiquito Franco ocurrido en la matanza el miércoles por la tarde noche escuchen estos datos Franco Torres tenía 13 años y lo mataron de un balazo en la cabeza iba en auto con su papá a jugar al fútbol en un club del barrio al que asistía desde los 5 años 4 delincuentes que escapaban en un auto robado creyeron que el coche en el que circulaban Franco y su padre Gabriel los estaban persiguiendo y no dudaron detuvieron la marcha y dispararon contra los inocentes Franco murió en el acto ayer por la tarde en Rafael con el padre en el auto con el chiquito dentro del auto con tiran la cabeza ¿qué pasa continuamente? los papás llevan a los chicos a los clubes puede pasar en cualquier momento bueno ayer por la tarde en Rafael Castillo partido de la matanza se respiraba dolor y violencia por la tarde un grupo de por lo menos 30 jóvenes enfurecidos atacaron la comisaría del barrio Los Pinos en San Justo encargada de la investigación del caso prendieron fuego dos patrulleros rompieron los vidrios de la comisaría e intentaron incendiar las cortinas de la dependencia policial la familia de Franco Torres en ese momento estaba a 10 cuadras del lugar encabezando una marcha en reclamo de justicia la policía dijo que los vándalos que los atacaron no tenían nada que ver con el chico muerto la historia había comenzado el miércoles a las 20 en el barrio San Alberto de Isidro Casanova donde los cuatro delincuentes ninguno de ellos está detenido hasta el momento realizaron una entradera y robaron el Citroën C4 del dueño de casa el raíz delictivo continuó en Graville al 200 de Rafael Castillo donde asaltaron una agencia de seguros el dueño del local Juan Irasabal un ex policía que reconoció a uno de los delincuentes decidió perseguirlos con su camioneta Chevrolet Meriva se sospecha que el ex agente del orden también fue identificado por uno de los malvivientes según creía Irasabal cuando los delincuentes se escapaban se dieron cuenta de que el hombre había pertenecido a la fuerza y que había identificado a uno de los asaltantes y volvieron a buscarlo para matarlo entonces cuando el hombre estaba a punto de salir para perseguirlos se cruzó el padre de Franco Torres que conducía una Chevrolet Meriva igual a la de Irasabal los delincuentes habían visto ese automóvil durante el asalto los hombres se confundieron de vehículo y dispararon a matar el padre bajó se agachó y gritó mataron a mi hijo mataron a mi hijo en ese momento ellos aceleraron y empezaron a perseguirlos relató Irasabal entre llantos el papá de Franco Gabriel Torres ayer a la mañana declaró a los medios de comunicación veo cuando sacan el arma y disparan fue un segundo y no pude manotear al nene cayó al lado mío le salía sangre y ya estaba muerto bueno esto lo cuenta hoy la nación sobre lo ocurrido en la matanza con este chiquito Franco de 13 años era 6.56 doctor Alberto Cormilló bueno Marcelo el otro día estuve en la presentación de la nueva vacuna ahora estar hablando de las vacunas para los adultos viste que antes hablaba de la vacuna para los chicos hoy habla de la vacuna para la gripe la vacuna para el homococo la triple viral que tiene dicteria tétanos y gratos convulsa y ahora apareció la vacuna para el herpes varicela zoster el herpes es o la la culebrilla no el herpes que te sale en la boca que es otro virus el de la culebrilla que el que se cura con tinta china o sea cuando te empieza a aparecer en el tórax vos le ponés la tinta china y se cura pero le podés poner leche le podés poner manteca dulce leche porque se va o sea se va se va de cualquier manera el doctor no cree en la curandera se va con tinta china y sin tinta china correcto pero cuando usé leche es más agradable el doctor no cree en los curanderas entonces bueno el asunto es que una cada tres personas va a tener va a tener herpes en el transcurso de su vida y un muy pequeño porcentaje va a arrepentir que es el herpes es el virus de la varicela que la tuviste o no la tuviste porque te podés haber contagiado el 95% de las personas tienen encima el virus de la varicela y en algún momento por alguna razón que no se sabe se activa y ahí aparecen las costras generalmente en el tórax siguiendo un nervio y entonces empieza como un cinturón y dice uy cuando se junta chau te morís no se junta nunca porque siempre es de un solo lado bueno chau no se juntan y si se juntaran no pasaría nada tampoco porque es el herpes que se va en 15 días yo lo tuve en el ojo Marcelo a los 40 años me daban inyecciones de morfina y inyecciones adentro del ojo y nunca olvidaré cuando entraba la aguja hacía cric 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 el dolor era tan fuerte que no podía bueno no el de la inyección el del herpes que no podía sostener ni siquiera la luz con los ojos cerrados la fotofobia que tenía no era un dolor que me miró morfina durante una semana que es la principal complicación del herpes en los adultos el dolor la neuralgia posherpética entonces bueno que es lo que hace la vacuna reduce en alrededor del 55% la posibilidad de tenerlo y un 65% la posibilidad de la de la neuralgia de la neuralgia posherpética en algunos países en Canadá se la da como forma parte del del calendario no sabemos si formará parte del calendario en nuestro país pero está indicada para los adultos mayores de 50 años Marcelo bueno muy bien gracias doctor es la 659 el doctor no cree en los curanderos Marcelo si no o sea que yo fui un curandero y a mi me sacó lo que tenía y que tenía 200 pesos de los diarios marcelo si acá tengo las tapas de los diarios tengo más tapas hoy hemos incluido más tapas en el repaso de tapas de este diario marcelo tiene inclusive está la cuenta de hasta dónde llegan los billetes de 100 pesos emitidos desde el 2003 a la fecha hasta dónde llegan lo vas a escuchar en la tapa del cronista de esta mañana que arranca con la cuestión de los bonistas y los holdouts y los buitres y los depósitos y demás el gobierno podrá usar los pagos a bonistas que queden depositados en Buenos Aires Cristina detona la relación con Estados Unidos detona la relación con Estados Unidos eso fue lo que hizo vamos a hablar de eso más tarde en nuestro editorial de esta mañana fue Estados Unidos justamente a detonar la relación y la detonó efectivamente con éxito y deja abierta la pelea con los buitres hasta el fin del mandato economía logró 10 mil millones de pesos millones de pesos de bancos y lances para aliviar al Banco Central claro emitieron un bono y sacaron de la plaza 10 mil millones de pesos y con eso aparentemente controlaron un poquito la suba del blue que ayer según leo los diarios el mercado se comportó como si fuese un feriado que tal dice acá el cronista por ejemplo dice que descansó y bajó hasta el 15 con 75 exacto nada bueno 20 centavos claro bueno acá viene lo que dice que el dólar esté 14, 15 13 con 50 16 es lo mismo la brecha es enorme y la brecha complica mucho la vida económica del país acá viene lo que te interesa los billetes de 100 pesos impresos desde 2003 pueden formar un camino a la luna mira mira vos esto lo escribe Hernán de Goñi impresionante tanto si son 2430 millones de billetes que al que puestos uno al ladito del otro están 380 mil kilómetros de billetes mira que lindo que dato al mismo tiempo en vez de ir a estar en una podrías dar la vuelta a la tierra 10 veces se dan cuenta lo que estamos diciendo bueno es la etapa de economizar la de ámbito pone al ministro Kicillof al juez Griesa y al presidente del banco central como los tres protagonistas económicos del día Kicillof lanzó bono y captó 10 mil millones de pesos Griesa hoy por el Citi Tomás Griesa volverá a tener a la economía del país en vilo entre hoy y el próximo lunes será cuando protagonice otras dos audiencias en las que se definirá gran parte del futuro del juicio del siglo contra los fondos buitres hoy se definirá si permite al Citibank pagar el próximo martes 30 de septiembre el vencimiento del bono par emitido bajo jurisdicción se descuenta que el juez Griesa va a aceptar que el Citibank pague excepcionalmente estos bonistas en poca plata pero una negativa de Griesa sería un desperote así que todo el mundo supone que Griesa va a aceptar el planteo del Citi y de la Argentina Día de Tegua por el dólar brecha 87% menos modelos y 7,5% más caros en Procrear Auto 2 y esto yo te diría Rolo empieza a pensar ¿qué vas a hacer? AFIP tiene lista de cuentas en Suiza de los argentinos de 3.000 y pico argentinos me descubrirán mi cuenta en Suiza Marcelo lo que pasa es que yo te cuento esto parte de un acuerdo de la Argentina con perdónenme con Francia hubo un tipo por lo que yo seguí de la historia un ex empleado del HBC que se llevó información y se la dio al gobierno de Francia de cuentas negras en Suiza entre ellas cuentas de argentinos de cuentas de mucha gente del mundo me imagino yo el gobierno de Francia le dio a la AFIP de Argentina una especie de disquet digamos CD con la información codificada de las cuentas de argentinos en Suiza como consecuencia parte de un acuerdo que hay entre los gobiernos para información fiscal yo me imagino que las cuentas incluyen depósitos de argentinos en Suiza no deudas Rolo ¿entendés? ¿vos cuánto le debes a Suiza? y mucha guita mucha guita bueno pero Marcelo con el nuevo código porque la lista lo que tiene es los depositantes todos los deudores ¿entendés? así que te quedes tranquilo pero no se fue a arreglar un plan de pago yo tengo todo todo invertido en Ginebra Marcelo pero Marcelo con el nuevo código puede pagar en cosas ¿viste? ahora no hace falta que paguen la moneda el asunto el asunto es que me parece que no te incluye Rolo me parece bueno tenemos la tapa de la nación de esta mañana que pone el tema del cuestionario para volar fuera del país y la relación con Estados Unidos obligan a responder un complicado cuestionario para volar fuera del país polémica resolución las aerolíneas deberán brindar 32 datos concretos de cada pasajero solo una veintena de países requieren tanta información Estados Unidos considera a la Argentina fuera de su agenda ecos de la ONU evita responder las críticas y admite que el vínculo está en su punto más bajo otro de los temas violencia en la matanza tras el crimen de un chico inseguridad una banda le disparó al auto en el que iba con su padre tenía 13 años furia de vecinos con la policía Tigre tendrá el primer parque acuático del área metropolitana en el río estará junto al parque de la costa se inaugura a fin de año títulos de la nación muy bien muchas gracias tenemos la etapa del clan que pone califica de insólito al control que la Argentina quiere instaurar desde enero a los viajeros lo pone en estos términos suman un insólito control para los que viajen al exterior tema del día otro desaliento para el uso de dólares las aerolíneas ahora tendrán que responder 32 preguntas sobre quiénes a dónde y con quién viajan también sobre el número de asiento y si pagan con plan de millas esa información irá a parar a una base de datos de la AFIP y de otros tres organismos públicos otra pelea Alemania rechazó las acusaciones del gobierno la embajada de ese país dijo que no tiene ninguna relación con los fondos buitre fue una réplica directa a las afirmaciones de Capitanich y Timerman roban y al escapar tiran y matan a un chico de 13 años inseguridad un padre que llevaba a su hijo a fútbol quedó en el medio de una persecución y los ladrones lo balearon fue en la matanza bueno la tapa de página 2 está dedicada justamente a la cuestión de las cuentas de los argentinos en Suiza y lo pone así dale si con un chanchito con la bandera suiza dice Blue Di Pinto Di Blue como parte de un programa de intercambio el gobierno de Francia entregó a la AFIP información sobre 3.900 cuentas de argentinos en la filial de Suiza del banco HSBC el 97% no están declaradas tienen dinero negro o Blue tranquilo tienen dinero menos mal que no es tu caso me asustaron bueno la tapa del diario VAE negocio que es un diario que recoge mucha información oficial pone lo del sedín es interesantísimo lo del sedín petrolero el gobierno analiza crear un sedín petrolero para invertir en vaca muerta lo está analizando la CNB para canalizar el ahorro en pesos y dólares será atractivo para repatriar divisas estos son los títulos de título de VAE que también dice el efecto liqui y el refresh que paralizó a la rosada bueno la etapa de la prensa pone la eventualidad de cambios en la gabinete incluido el nombre del jefe de gabinete Jorge Capitanich versiones que hasta ahora se han publicado muchas veces pero nunca se han ratificado es como el yogur Capitanin tiene fecha de vencimiento habrá cambios se pregunta la prensa Capitanich no descartó su alejamiento así como el de otros ministros candidatos hay muchos pero solo decide Cristina Capitanich no descartó posibles cambios en el gabinete afirmando que hay decisiones que evalúa la presidenta y que las tomará en su debido momento las versiones circulantes incluyen al propio Capitanich aunque este dijo no tener una lectura cerca del pensamiento de Cristina se dice que desea volver al Chaco para reasumir la gobernación y ser reemplazado por Kicillof para el Ministerio de Economía se menciona a Álvarez Agis actual secretario de Política Económica otros nombres en circulación son los de Julián Domínguez Mariano Recalde y Alicia Kirchner Manzur dejaría salud para disputar la gobernación de Tucumán Randazzo y Rossi desearían competir en las PASO por la candidatura presidencial Aníbal Fernández podría ir a seguridad están siendo medidos Sergio Berni como jefe de gobierno porteño y Diego Bocio como gobernador bonaerense son versiones no confirmadas que solo consignamos como tales dice la prensa bueno de estos nombres a mí me parece que hay dos importantes ¿así? uno es el de Randazzo que tiene como vida propia ¿no es cierto? y el otro es el de Bocio ¿no? el resto vayan a saber ¿no? ahora bueno y Berni ¿no? Berni finalmente es un tipo que más allá de las controversias que lo rodean habitualmente tiene inclusive está medido en las encuestas tiene el alto de aceptación sí señor me llama la atención el nombre que se introduce aquí como futuro ministro de economía eventualmente ¿no? que es el señor Álvarez Ságis vos ayer lo nombraste es el viceministro de economía digamos ¿no? una persona muy conocida por los argentinos y que generaría una confianza significativa en el rumbo de la economía de la Argentina ¿no? bueno la etapa del día del día de la plata pone el tema de los viajes al exterior regirá nueva exigencia para viajes al exterior es un formulario de 32 puntos que pedirá la FIP y migraciones deberán completarlo las aerolíneas con información de los pasajeros la medida empezará en enero y ya abrió polémica la etapa del diario MUI esta mañana pone el caso de este chiquito franco de 13 años yo no comparto el título del diario que dice lo mataron por error ¿no? lo mataron punto no hay matar por no error si matar está mal por error o por no error ¿no? pone su fotografía tremenda la foto del chiquito de la verdad este franco un fan del fútbol iba con su padre ahí en Rafael Castillo en la matanza cuatro ladrones que venían a robar 160 mil pesos creyeron que los perseguía el padre entonces le tiraron al padre y lo mataron al chico una cosa terrible no tiene nombre la etapa del popular pone las consecuencias de este episodio con destrozos en la comisaría ahí en la matanza si destrozan comisaría y varios autos en Rafael Castillo tras la muerte de un chico cada tres días un menor de 18 años es asesinado en capital y provincia si si ehm te digo una cosa si eh Gelinek ganó camioneta y Farinha se la rematan ¿eh? mira después te tengo que contar eso no te gastes ¿no no? no es importante Marcelo es importante Marcelo es muy importante el diario fíjate esto el diario El País de Madrid eh pone esta mañana acá llega la edición argentina si digamos latinoamericana del diario El País pone un temazo mundial que no está en la agenda argentina pero que es el tema del ébola lo que está cada vez peor si los cálculos norteamericanos son tremendos respecto de la cuestión del ébola y está Obama que le pide una respuesta urgente se la pide la ONU ¿no? que tampoco me parece que sea una cuestión práctica la ONU no puede tirarle cascote al sol la ONU no creo que pueda encarar con éxito un semejante problema la historia dice así dale Obama exige en la ONU una respuesta urgente contra el ébola es una amenaza creciente a la seguridad regional y mundial con esas razones el presidente de Estados Unidos Barack Obama pidió a la comunidad internacional más implicación en la lucha contra la epidemia de ébola durante su intervención en una reunión de alto nivel celebrada ayer en Naciones Unidas la enfermedad ha causado ya al menos dos mil novecientos diecisiete muertos en África Occidental en un total de seis mil doscientos cuarenta y dos afectados según la Organización Mundial de la Salud si alguna vez ha habido una emergencia pública que requiere una acción urgente y coordinada es esta señaló el presidente de Estados Unidos quien recalcó no podemos hacerlo solos el objetivo de Naciones Unidas es que se recauden mil millones bueno muy bien gracias este marcelo siete diecisiete minutos grande grande el éxito de la mañana el número uno de los números uno tengo el problema del débola del ébola no del débola débola luz débol no debo la boleta débol es el caso de Rolo si señor debe todo debe a Rolo que se declare el default vive en default debe a Rolo que se enoje con el acreedor porque Rolo le pide guita a alguien prestada mucha guita debe mucha gente y el pobre está ahí sufriendo ¿no es cierto? porque debe mucha gente encima no gana encima no gana entonces la solución dígale a Rolo usted que lo conoce es que se enoje con los acreedores los insulte los agrave los escupa los denigre y no les pague y los acuse de ser los responsables de su propio problema así es la culpa la tienen los que le prestaron la guita y si obvio tenían que haber pensado los antecedentes y los turros quieren cobrar le prestaron la plata no para ayudarlo sino para perjudicarlo así es con éxito lo enterraron con mucho si se llama le contienen que cae la venta de nafta cae la venta de autos cae la venta de consumo de alimentos cae la construcción acá lo único que no caen son los corruptos ¿qué dice Marcelito? Dios mío ¿qué dice Bonnelli? trabaja contento por el triunfo de Racing trabaja en la radio trabaja en TN y bueno hay que tomarlo con pinza es un tipo de radio de Mitre no hay que tomarlo en serio pero por las dudas que tenga razón es este paracito inicial de su artículo de esta mañana ¿qué dice Bonnelli? el gobierno de los Estados Unidos lanzó una alerta a las multinacionales que operan en la Argentina les advirtió que se preparen para nuevos embates políticos de la Casa Rosada la directiva fue informal pero precisa y para eso se utilizaron los canales diplomáticos habituales de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires en Washington tienen la información de que Cristina Kirchner seguirá hostigando y amenazando a las empresas de origen estadounidense para los diplomáticos los ataques serían una represalia que la presidenta quiere instrumentar como respuesta al fallo de Tomás Griesa en favor de los fondos buitres ¿te van a dejar de hablar boludeces? ¿qué dijo? ¿te van a dejar de hablar boludeces? tenía el lugar apagado ¿te van a dejar de hablar boludeces? sí, no va a ser un buen día bueno vamos a hablar un segundo con el buen día a temperatura en Buenos Aires 6 grados con el señor Luis Seco nuestro amigo el coronista obviamente primo de Fortunato buen día Fortunato ¿cómo anda? bien voy a hablar con Luis que es un poco más explícito que usted ¿no es cierto? Luis, buen día ¿qué tal? buen día Marcelo ¿cómo les va? ¿estás bien? muy bien, muy bien bueno desde el punto de vista económico el viaje de la presidenta de Estados Unidos ¿ayuda o complica? ¿o ayudó o complicó? yo creo que ayudar no ayudó tal vez haya complicado un poco porque digamos un país que necesita del apoyo internacional que tiene una actitud tan beligerante digamos respecto a todos por poco me parece que no la pone en una buena circunstancia se cierran un poco los oídos ¿no? o sea la verdad que deberíamos contar con con una actitud un poco más no te digo de sumisión pero sí al menos de más amigable no solo con la comunidad política internacional sino también con todos los actores relevantes que hacen a la inserción exitosa de un país en el mundo y me parece que Argentina no tiene esa estrategia en este momento ¿no? Luis si existiera un índice que no existe pero lo inventemos ahora para medir qué nivel de preocupación hay en la vida económica argentina de todos los días ¿no? yo la registro de algún modo digamos uno habla con la empresa con un banco todo el tiempo con gente que está vinculada a los negocios en la Argentina ¿qué dirías? ¿qué número le pondrías a ese índice de preocupación? Mira yo te diría si era 10 en diciembre o noviembre diciembre del 2001 fue 7 digamos entre noviembre y enero de 2013 2014 y ahora estamos de 8 para 9 digamos estamos con más preocupación que la que teníamos a principio de este año o a fines del año pasado básicamente porque el gobierno no hizo nada después de la devaluación estamos en una situación mucho más vulnerable desde el punto de vista de las expectativas precisamente por eso recién te escuchaba tu comentario sobre los eventuales cambios de gabinete o cambios de ministro y la verdad es que uno empieza a ver que este equipo económico o este yo diría casi este gabinete no estaría en condiciones de lidiar de vuelta con una complicación como la que tenemos hoy de la misma manera que lo hizo a principios de año o sea la credibilidad que tiene es menor y aparte se suma el default y se suma este aislamiento de Argentina en el mundo y se suma algo que yo te diría que no está del todo incorporado en las expectativas ni del gobierno ni de la mayoría de los actores económicos de Argentina que es que el mundo está cambiando también o sea si uno empieza a ver lo que está pasando con el dólar en el mundo que se aprecia respecto a todas las monedas o sea el real se devaluó ayer bastante y otras monedas lo acompañaron y la caída de los precios de las commodities medidas en dólares yo te diría que ese es un mundo nuevo que afecta a todo el mundo emergente pero tal vez más a la Argentina porque dentro de ese mundo digamos es el país tal vez más vulnerable y más débil así que eso me parece que es un mundo nuevo el otro día en una revista internacional tal vez de las más conocidas del mundo que se llama The Economist se preguntaban si los países emergentes no vamos a tener viento de frente a partir de ahora y esa es una pregunta dramática para la Argentina que uno la lee en el día a día de los diarios con el precio de la soja que cae pero también es una cuestión de flujos de capitales que ya no están con tanto apetito para ir al mundo emergente mira Marcelo habíamos descontado durante todos estos años que cuando viniera el nuevo gobierno y las nuevas autoridades iban a tener un mundo exactamente igual que el que tuvo el kirchnerismo esta idea de un mundo excepcional que tal vez no fue del todo bien aprovechado pero que sirvió para aguantar con un modelo que está de alguna manera condenado al fracaso desde el inicio hasta ahora y sin embargo digamos tal vez las nuevas autoridades no tengan ese mundo tan excepcional y entonces Argentina va a tener que hacer más deberes de los que imaginábamos que había que hacer al menos inicialmente para arrancar creciendo rápidamente tengo dos preguntas finales Luis sobre el tema del día de hoy ayer los diarios de esta mañana relacionan una pequeña baja en el dólar blue como consecuencia de que el banco central o el gobierno sacaron de la plaza 10 mil millones de pesos eso es uno es cierto y segundo ¿cómo funciona? mira yo en el día a día soy un poco escéptico de tratar de encontrar la causa principal de un movimiento está claro que cada vez que el banco central pueda sacar peso de circulación imaginate que es que le saca poder de fuego al mercado la escasez de dólares es siempre relativa a la abundancia de pesos no es que Argentina no tiene un dólar hay dólares pero cuando vos los confrontás con la cantidad enorme de pesos que se emiten para financiar el fisco digamos cualquier dólar parece escaso y lo que nos estamos acostumbrando a pensar es que nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta cantidad de dólares no va a haber más dólares que los que hay hoy y los que puede generar el sector externo a través de sus exportaciones que por otra parte en perspectiva son menos producto de esta caída de los precios internacionales de la soja y del maíz y entonces tenemos que ver que lo que sabemos los argentinos es que a igualdad de dólares y cada vez más pesos lo que va a pasar es que los dólares tienen que valer más ahora el Banco Central está en condiciones y de hecho de manera puntual digamos a lo largo de algún mes puede tener una influencia como la tuvo entre enero y mayo acordate que entre enero y mayo lo que llamamos te acordás la paz cambiaria era fenómeno era un fenómeno básicamente causado porque el Banco Central retiraba una enorme cantidad de pesos del mercado y no se emitía tanto para financiar el fisco eso empezó a cambiar básicamente entre enero y mayo se emitieron 12 mil millones de pesos para financiar el fisco luego en julio fueron perdón en junio fueron 12 mil millones o sea lo mismo que entre en mayo en agosto en julio fueron 12 mil millones en agosto saltó un poquito digamos se fue arriba de esos 12 mil millones y después empezamos a tener un crecimiento por ejemplo te cuento una cifra que fue la que cambió el punto de inflexión el primer día de agosto solo en un día el fisco emitió 8 mil millones de pesos a partir de ahí empezó a saltar la emisión entonces fueron 12 mil enero mayo 12 mil junio 12 mil julio en agosto fueron 29 mil y en septiembre va en los primeros días de septiembre porque viene a trazar la información otros 9 mil millones o sea tenemos ya emitidos en lo que va del año 74 mil millones de pesos eso se compara con 94 mil millones de pesos en el 2013 o sea imagínate venimos lanzados digamos en todo 2013 así que venimos para el doble o un poquito más del doble que el año pasado y de acá a fin de año hay que emitir otros 100 mil 120 mil millones de pesos para financiar el fisco entonces eso que es sabido por todos lo confrontás con dólares que no van a aumentar que van a seguir siendo los mismos y entonces uno es lógico que alguien anticipe el banco central está en el medio de eso puede sacar pesos el tesoro puede sacar pesos como hizo ayer para sustituir el retiro de pesos que hace el banco central pero la verdad es que 10 mil millones de pesos comparado con esta cifra que yo te estoy dando luce poquito es una ayuda es una ayuda ayuda puntualmente en un día pero la tendencia es otra Luis gracias por la información te mandamos un abrazo Luis seco con nosotros grande Luis seco Luis se cortó si señor ¿se habrá ofendido? ¿por qué se va a ofender? no, porque no saludó un economista que se ve seco me encantó veo que uno pasa por la embajada de los Estados Unidos y la gente larga fila de gente esperando sacar la visa efectivamente ¿pasa lo mismo en la embajada de Irán? no no, no 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 no, claramente no por algo será ¿no? si señor y ahora prepárense porque se vienen las protestas al lado de la embajada de Estados Unidos ahora la culpa la tienen los norteamericanos la culpa de todos de todos disculpenme ¿dónde queda la embajada de Estados Unidos? fácil siga la manifestación no 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 está lleno de ruido el teléfono rojo ese ruido es de un llamado importante me parece no no es un mensaje que entró con ruido pero nunca entró con ruido Marcelo es una ellos tienen la culpa Es un pelotudo caro Hay gente que está Son los alemanes que están Bueno, sí, claro, la temperatura es para los aires 6 grados Marcelito, una buena esposa es la que sabe Perdonar al marido cuando ella está Equivocada Sí, claro Leandro, dale, te escuchamos Bueno, hablamos del empate de River Hablamos de Arsenal River Uno a uno, se lo planteó bien Arsenal a River No salió a meterse atrás, lo presionó Le impidió la salida limpia A partir de los centrales del equipo de Gallardo Lo inquietó a Barober un par de veces River tuvo su momento Que se hace en los últimos 15 minutos del primer tiempo, donde ahí pudo Meter un gol, ahí tuvo su momento Pero en definitiva, estuvo incómodo River, no pudo imponer su juego Todo el tiempo No tuvo el dominio del partido Como la mayoría de los encuentros de esta temporada Dejó algunos huecos en el fondo Es cierto que también pudo ganarlo en el segundo tiempo Con alguna jugada, por ejemplo Una delicia de Mora Que la quiere poner por encima de Andrada Y se la saca Pero insisto, Barobero lo salvó Mercado sacó una en la línea Yo pensé que Mercado se metía con pelota y todo Porque además, pelota rápida Cancha rápida Se mete con pelota y todo Y la pudo sacar Ayer River se vio obligado A cambiar el plan de juego De ratos Tuvo que tirar muchos pelotazos De ratos pudo imponerlo Este juego Y le funcionó Para mí extrañó mucho a Gran Eviter Poncio es otra cosa El pibe era el que marcaba la línea de la presión Y además se involucraba en el juego colectivo Es cierto que Poncio tiene 10 años más Es cierto que Poncio Hace tiempo que no jugaba Es cierto que un partido no es sentencia Pero me parece que River ahí Ha perdido mucho Igual no creo que Poncio haya Jugado definitivamente mal Pero me parece que el 1-1 El partido le sentó bien Gallardo se calentó Dijo que estaba enojado Porque desde que empezó el partido La gente de Arsenal hacía tiempo Yo estuve en la cancha A mí no me pareció que Arsenal Haya hecho tiempo Ahora River juega con Lanús Uno de los escoltas Aunque pierda a River Igualmente seguirá puntero Veremos si Gallardo implementa una rotación Porque vos pensás Marcelo Que si River juega las finales De la Copa Sudamericana Y de la Copa Argentina Desde hoy Hasta el 17 de diciembre River jugaría 23 partidos 11 por el torneo 8 por la Sudamericana 3 por la Copa Argentina Y la final de la Supercopa Argentina Así que un calendario Bastante exigente y apretado De este River Que tiene 20 puntos Lanús y New 16 Independiente 15 Vélez 14 Central Y Racing 13 Rafaela también tiene 13 Con 10 encontramos A Boca Arsenal Estudiantes y San Lorenzo Recordando que el equipo de Bausa Tiene todavía un partido pendiente De la primera fecha con Olimpo Que lo va a completar El próximo miércoles Algún chiquimento de Sarandiche ¿Saben lo que me enteré ayer en Sarandí? ¿Qué? La decisión que tomó El Consejo Deliberante de Avellaneda Aprobado por unanimidad ¿Qué pasó? Que un tramo De la calle Solís Ahí en Sarandí ¿Saben cómo se llama? Néstor Kirchner No, Julio Humberto Grondona No, Julio Humberto Grondona Ah, mira, bueno Por fin Bueno, por lo menos Se llama el fin No, bueno El estadio de Arsenal Se llama Julio Humberto Grondona Y bueno Aparentemente Una Aparentemente no Un pedazo De la calle Solís El nombre del ex presidente De la AFA Quiero decirte Ayer la atención En la cancha de Arsenal Sumado a Hay canchas que son tan lindas Tan modernas Y que por ejemplo Tienen servicios hoy tan básicos Para el periodismo Como el Wi-Fi Que son un desastre Y hay otras Como por ejemplo La de Arsenal Que uno no da dos pesos Porque es una cancha Más bien humilde Por ejemplo Que no tiene todavía un techado Que te proteja de la lluvia Y demás Pero por ejemplo Tiene un Wi-Fi impresionante Digo No digo que sea una pagada Porque para el periodismo Es clave En la era de la modernidad Es clave tener estas cosas Y no Ya no Hay cosas que necesitan Urgencia En el periodismo de hoy Y Lo quiero destacar Porque las cosas que se hacen bien Hay que decirla Y en este caso Lo de la gente de Arsenal Me parece un mérito Por ejemplo Vas al estadio único de La Plata Es uno del estadio más lindo De la Argentina Tiene un Wi-Fi horrible Algo que debieran corregir Vas a Arsenal Que es una canchita más humilde Y labura como corresponde Gracias Leandro Leandro Mi amigo Hugo de Arsenal Le mando un saludo Que es lo de Belgrano Y Entre Ríos Dice que le dice a la novia Sos divina Que cuerpo hermoso ¿Alguna vez te hiciste alguna operación? Si una vez La de cambio de sexo No Ahora es el ISIS Este nuevo engendro Que ha aparecido terrorista Degollando gente por televisión En verdaderas puestas en escena Que uno se pregunta ¿Cómo? ¿Desde dónde? Porque permítanme Me he tornado Absolutamente desconfiada De todo Después de ver Todas las cosas Que han pasado Y que las cosas Que pasan en televisión En esas series Que tanto nos entretienen Y nos divierten Son pequeñas Lecciones Bueno Vamos a consultar Como hacemos habitualmente Por estos temas Tan delicados El tema del señor Claudio Fantini Buen día Claudio ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días Marcelo Está bien Gracias por atendernos No Por favor Es un gusto A mí también realmente Me llamó la atención De repente Se pareció A una deriva ¿No? La de la presidenta Cuando empezó A referirse A las organizaciones Terroristas Que están actuando En el Oriente Medio Poniendo en duda Cuestiones que Han sido denunciadas Antes que nada Por Irán Por la República Islámica De Irán Por Irak O sea Las primeras grandes masacres Ocurrió contra chiítas Iraquíes Contra las minorías Árabes cristianas Los caldeos Los asirios Y los siríacos Contra los yacidis Eso fueron Cuestiones denunciadas Por los gobiernos Del Oriente Medio Y en el caso de Siria Fue el gobierno De Bayar al-Azhar El primero En denunciar Decenas de Centenares de Crucifixiones De los soldados sirios Por parte De los milicianos Del ISIS Crucifixiones Y decapitaciones Fue lo que Denunciaba Como total brutalidad Bayar al-Azhar Al mundo Fueron las primeras voces Que se levantaron Y lo siguen Planteando Y creo que a la brutalidad Del ISIS También la describió El presidente De Irán Hassan Dejó muy en claro A la vez De la crítica De la forma De actuar De la coalición Multinacional Que ha empezado El accionar militar En Siria Y en Irak Dejó en claro Dejó en claro Que no pone en duda La locura Sanguinaria De estos grupos Y me parecía Perdón Claudio A ningún presidente Del mundo Se le ocurrió Dudar Sobre la existencia De estos tipos Y mucho menos Sobre que las ejecuciones Sean ciertas Así es Por eso Llamó la atención Que se adentrar En ese tema Y en esos Términos Justo En días En que aparecen Señales De más poder Por parte De estos grupos Porque en Argelia Estaban decapitando En cámara A un turista Francés Y de ese modo Se presentaba Ante el mundo El yun al gilafa Que quiere decir Soldados del califa Que en realidad Es un grupo Entiendo yo Que es el mismo Porque en el 2010 y 2011 Inició una guerra Muy muy fuerte Contra el presidente De Kazajstán En Asia Central Contra el régimen De Nusultán Nazarbayev Este grupo Al presentarse Decapitando En Argelia A un francés Para que Francia No participe En las acciones Militares En Irak Y Siria Se declaró Asociado Al ISIS Del mismo modo Que por las mismas horas Se descubría Que existe El grupo Jorazam Jorazam Una palabra De no fácil Traducción Yo no sé Qué quiere decir Sé que hay una región En Irán Una región Muy importante Del norte De Irán Que se llama De ese modo Este grupo Era secreto No pretendía Hacerse publicidad Internacional Lo lidera Maksim Al-Fadli Que es un Kuwaití Que luchó En Chechenia Además de Afganistán Por eso Por eso es muy temido Por los rusos Y por eso Rusia votó Como votó En el Consejo De Seguridad Precisamente En estos días Maksim Al-Fadli Fue también Colaborador Cercano Y guarda Espalda Abú Musab Al-Zarcawi El que fundó Al-Qaeda Mesopotamia El grupo Que luego Se transformó En el ISIS ¿No? Jorazán Tendría Como objetivo Por eso Es secreto Y está compuesto Por excombatientes Ex-yihadistas O sea Veteranos De la yihad Planificar Grandes atentados Mega atentados De la envergadura Del 11 de septiembre Del 2001 ¿No? Y actúa O está implantado Precisamente En el territorio Que controla El ISIS En días De semejantes Revelaciones En la cual Incluso China Y Rusia Se ponen A favor En una votación Para generar Instrumentos Para luchar Contra este mal Bueno No era precisamente El momento Más adecuado Para entrar En esa Deriva Que me dio Por lo menos A mí La impresión En que entró La presidenta Sí, sí, sí Claramente Ella además Agregó Mezcló El asunto Con que Bueno, claro Obviamente dijo Yo cuando hablaba Con Irán Los gobiernos argentinos Nos decían de todo Pues ahora se reúnen Los iraníes Con los norteamericanos Y nadie dice nada Habría que hablar Ahí que Bueno, aunque Son unos gobiernos Diferentes Aquel gobierno Que pactó Con la Argentina Es diferente A este gobierno Que está hablando Con Estados Unidos Pero además Me parece que Tanto los iraníes Como los sirios Tienen un problema Muy serio Con esto De los ISIS ¿No? Muy grave Así es Porque ISIS Es fundamentalmente El extremismo Wahhabita El wahhabismo Que viene del nombre De Muhammad Bin Abdel Wahhab Que fue Junto al primer Jeque Saud El que empezó En el siglo XVIII La lucha De conquista De la península Arábiga El wahhabismo Que es la vertiente Oficial Religiosa En Arabia Saudita Y otros emiratos De la zona En sí misma Es una visión Muy cerrada Y muy intolerante Y el ISIS Como en su momento Osama Bin Laden Y Al Qaeda Representan La versión Más extrema Desde esa versión El chiismo Es apostasía El chiismo Es una herejía Son enemigos Viscerales De los chiitas Y en Irán Los chiitas Son mayoría O sea La guerra Contra el chiismo Es una parte Esencial De la existencia Del grupo ISIS Según su sigla En inglés Daesh Sería en árabe Y a la guerra La iniciaron En Irak Ya cuando se llamaban Al Qaeda Mesopotamia Al mismo tiempo Contra los norteamericanos Y contra los chiitas Organizando masacres En jornadas religiosas En las que peregrinan El masa Los chiitas Son enemigos Viscerales Del Hezbolá En el Líbano Porque representa A la comunidad Chiita Libanesa Que es muy Numéricamente Importante Y son enemigos Del régimen De Bayar Al-Assad Porque es un régimen De la minoría Al-Ahuita Que ha sido considerada Por las gestiones Que hizo al respecto Jafé Selassad El padre Del actual Presidente sirio Una rama Del chiismo Por eso se ha pronunciado En términos Tan cateóricos Hassan Rojani El presidente De Irán Porque Para ellos Esta guerra Es clave Es una guerra Contra los chiitas También Y muy especialmente Además de Contra Los regímenes Laicos Y contra Las fuerzas Y los países De occidente Si, si, si O sea Ahí tenemos Una A ver Un conjunto De problemas Que están como Superpuestos Cada país Tiene sus complicaciones Graves Los iraquíes Los sirios Los iraníes Pero todos ellos Tienen un problema Común Que es el tema De los ISIS Pongámoslo así Así es Así es Yo en todo caso Le hubiera criticado A Obama En lugar de tratarlo Casi como a un terrorista Sí, claro Obviamente eso dijo Yo le hubiera criticado Que no hubiera tenido Un entendimiento Con el régimen De Bayar al-Assad En Siria ¿No? Para mí es cuestionable Para mí Una alianza Con el ISIS Debe privilegiarse Tanto Que implica Por lo menos Entendimientos Y coordinaciones Estratégicas Del mismo modo Que Roosevelt Y Churchill Se aliaron Con Stalin Para enfrentar A Hitler O que Mao Zedong Y Chu Enlai Se aliaron Con Chiang Kai-shek Para enfrentar A los japoneses Que ocupaban La Manchuria Del mismo modo Yo creo Que acá La forma De enfrentar Al ISIS Debiera dejar De lado Todo otro Enfrentamiento Que no sea El objetivo De extirpar Semejante Forma Sanguinaria De fanatismo Que de hecho Ayer tuvo una expresión En amenaza de atentados Tanto en Nueva York Como en Francia ¿No? Así es Lo planteó El primer ministro Iraquí Haider al-Badi Que creo Que de algún modo Se refirió O mostró Las primeras pruebas De la existencia Del Jorazán Este grupo Que los servicios De inteligencia Han detectado Que intenta Ser secreto Que está Compuesto Por ex Yihadistas O por veteranos De la Yihad Y liderados Por Al-Fadli Aquel Disípulo De Abu Musab Al-Sarkawi Y cuyo objetivo Es Mega atentados En Europa En los Estados Unidos En Canadá Y que está Instalado O sea El espacio Que han encontrado Para existir Y para desde ahí Planificar las cosas Es precisamente La parte ocupada Por ISIS En Siria Son más o menos El equivalente A lo que fue Al-Qaeda En el Afganistán De los talibanes Allí podían tener Sus bases Sus cuarteles Y desde ahí Pensar Sus grandes ataques Claudio Estamos en presencia Entonces De un problema Muy grave A nivel mundial Que en ningún caso Puede ser Ni banalizado Ni mezclado Con Series de televisión Hollywoodense Digamos Yo creo Que es así Marcelo Porque Lo que estamos viendo Y creo que es lo que El mundo toma Muy en serio Es la lógica De crecimiento Y de reclutamiento Que tenía Al-Qaeda Que fue en definitiva La genialidad Entre comillas ¿No? De Osama Bin Laden Al-Qaeda Significa la base Y puede estar referido A la base de datos De su computadora Donde en esa base De datos Estaban las direcciones Los teléfonos Y los nombres De ultraislamistas Dispersos En todas partes Del mundo Y él los reclutaba Para ir a pelear Con los muyahidines afganos Contra el invasor soviético Del mismo modo Ese esquema Está usando El ISIS Esa forma De reclutamiento Que le está dando Un crecimiento exponencial Y a la vez se sabe Que no solo eso Le permite Traer yihadistas De a miles De todos los rincones Del planeta Especialmente De países Occidentales Sino también Construir células Dormidas Como habían hecho Bin Laden Y Ayman al-Sawahiri Sobre todo Las capitales europeas Y en Estados Unidos Células dormidas Que en algún momento Determinado Son activadas Desde un centro Y cometen Un mega atentado Atentados Que ya a esta altura Pueden alcanzar El rango Del genocidio Yo creo que Lo que estaban Planificando Y dijo El primer ministro Al-Abadi De Irak Es un atentado Inspirado En lo que hizo Yoko Asahara Y su secta Budista Raúl Shimurikio Cuando tiró Gasarín En el subte De Tokio Que pudo haber sido Un exterminio Masivo Bueno Claudio La verdad que es muy útil Escucharte Para poner La perspectiva De la presidente Que fue muy particular Digamos Por no llamarla De otro modo En un contexto Adecuado Por último ¿Cómo interpretás La posición Que la presidente Adoptó En la ciudad De Nueva York Antenoche No digo La palabra Defensa Pero Subrayando La cuestión De Osama Ben Laden Justamente En la ciudad De Nueva York Bueno Yo en eso Coincidí totalmente Con tu apreciación De que No era Indudablemente Ni el momento Ni el lugar Estamos en el mes De septiembre Y el lugar Es la ciudad Que había Sido blanco De ese atentado Que alcanzó El nivel Del genocidio Que se puede Señalar Que técnicamente Fue lo que Los israelíes En su momento Llamaban Asesinato Selectivo ¿No? Como por ejemplo Eliminaron A Ahmed Yassin El creador Y líder De Hamas Que Posiblemente Sí Me parece Que Técnicamente El tema Es discutible Y hay razones Para presentarlo De ese modo Pero en esa ciudad En ese momento Y un poco A propósito De nada Yo coincidí Totalmente Con tu apreciación Marcelo Claudio Gracias por esta clase Que nos acabas de dar Te mandamos un abrazo Muy grande Bueno Un gusto Un abrazo Para ustedes Marcelo Claudio Fantini Analista internacional De máximo nivel Sobre la magnitud Del problema De los ISIS Que la Presidente Ha banalizado De una manera Muy inapropiada En la ONU Cuestionando Inclusive La existencia De los atentados Me parece muy interesante Contrastar Todo lo que acaba de decir Contra Claudio Muy interesante Y muy importante Con los tweets Que la Presidente De la República De la noche Va analizando Aún más El problema ¿Qué dijo? De cualquier cosa ¿Qué puso? De cualquier cosa Este No importa Las 7 y 56 La temperatura En la Ciudad de Buenos Aires 6 grados Con cielo ligeramente nublado Ahora es el ISIS Este nuevo engendro Que ha aparecido terrorista Degollando gente Por televisión En verdaderas Puestas en escena Que uno Se pregunta ¿Cómo? ¿Desde dónde? Porque permítanme Me he tornado Absolutamente Desconfiada De todo 4, sí Sí La temperatura 7 7 grados 2 Marcelo ¿Te llegó la invitación Para el casamiento De Inza Burralde? No ¿No? No Ah, porque a Polino Le llegó Mira Bueno, que sí ¿Y sabés qué dice? No Vos que entendés inglés Dice Let's party Motherfucker Bueno, que sí Te juro Dice eso ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? No sé Pero No lo puede creer El doctor no lo puede creer No está en la agenda Que se bala a la concha El doctor Por mi yo No lo puede creer Tiene que leer la noticia Te juro Dice eso la tarjeta Bueno ¿No es un poco raro? Pero ¿Por qué a la gente le importa? Yo me llamo la atención De que habiendo tantos problemas Relevantes en Argentina Y temas públicos Tan complejos La gente se engancha finalmente Con tantas estupideces No, porque es importante ¿Te parece un casamiento estúpido? No, no Me parece un tema Que no Que no sé yo El país A ver, nosotros ocupamos del país No de la vida de las personas Es creativo, Marcelo Esto de alguna manera Es arte Así te va vos también, Marcelo Bueno Ahí estamos Las 8 y 5 Estamos repasando ¿Qué pasa? Porque no te invitó Te estás enojado Estamos repasando los datos del tiempo En la Ciudad de Buenos Aires 7 grados 2 La temperatura La máxima para hoy Con buen tiempo 20 grados Bueno, acá tenemos un problema Mira, el señor Juan Irizazábal Sí Es el dueño de esta firma aseguradora De esta agencia de seguros Que fue asaltado ayer en la matanza Y que salió con la camioneta Marca X Que era una Meriva A perseguir a los ladrones Los ladrones confundieron su camioneta con otra Igual Y le pegan Le disparan Le matan Matan a un chico de 13 años ¿Cierto? Ahí estamos Ahí con el señor Juan Irizazábal Juan Longobardi Por Mitre Buen día ¿Cómo le va? Buen día Longobardi La verdad es un gusto Estar hablando con usted Igualmente Gracias Juan Bueno, cuéntenos Primero cuéntenos ¿Cómo fue el asalto? Bueno, esto sucedió Aproximadamente 20 horas Del día miércoles Irrumpen en la oficina 4NN Los cuatro armados El que me apunta a mí Tenía una Glock Menor de 15, 16 años Más no tenía De un metro y 60 de altura Y los otros dos También tendrían Entre 18 y 30 años Y El último Que se queda en el umbral De la puerta Portaba en su mano Un handy Y se escuchaba La frecuencia Policial de la provincia De Buenos Aires Y esta persona Estaba Estaba bien vestida O sea Con el pelo corto Y cuando yo levanto la vista O sea Nos miramos Es como que Lo reconozco Desde algún lugar O sea Yo no digo que sea O muchas veces usan Esa modalidad De tener un handy Policial Para poder Entrar en algún lugar O decir Bueno Somos policía Pero La persona Estaba O sea Estaba Bien 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 Ya como le digo Ya bien vestida Su pelo corto Y Y cuando nos miramos Automáticamente Él se pega a la vuelta Y sale de la oficina O sea Que es como que Yo lo conozco No puedo Le digo No puedo hacer recuerdo De toda esta situación Que he vivido Donde lo he visto Porque yo soy una persona Un empresario Donde me muevo En toda la matanza Y en Capital Federal Ya que hago Cobranzas a domicilio Y Lo he visto A esta persona Y esa persona También me conoce Me interpretas ahí Sí, claro Obviamente ¿En qué momento Su reacción consiste En salir a perseguirlos? Claro El tema es así Yo le En un momento dado Le tomo la Glock A esta persona O sea Mi reacción fue esa Tomarle la Glock Mientras que el otro me decía Soltá, soltala Soltala Porque te mata Te mato Y ahí es donde Bueno Nos piden todo el dinero A mi secretaria Le ponen O sea Le apuntan En la cabeza La tiran al piso Dice todo el dinero Teníamos la caja Que habíamos recaudado En ese momento Más todo el dinero Que teníamos que Entregar a la compañía El día de ayer En total eran unos 160 mil pesos Y bueno Y se gana la fuga O sea Cuando se da la fuga Este último Ya le digo El que no tenía Más de 16 años Se agarra O sea Agarra el monitor El plasma Y se lo lleva O sea Sale corriendo Con el plasma A la mitad De cuadra De mi oficina Estaba parado El C4 Color negro Que cuando yo los miro Veo que Ingresan todo En el auto Entonces en eso Se gana la fuga Yo tengo la Meriva Estacionada En la puerta De la oficina Entonces ¿Qué hago? Mi reacción Es buscar la llave Le digo Mi secretario La llave La llave De mi auto ¿Dónde está? Bueno La encuentro Cuando me siento En la Meriva Veo que este auto Hace 200 metros O sea En dirección recta De mi oficina 200 metros Y pega la vuelta en U Vuelven Y en eso que vuelven En la misma esquina mía Gira Una Meriva De la misma característica Que la mía Entonces Por lo dicho del padre Del nene este Que mataron Cuando ellos Se ponen en la par Que yo estoy mirando Toda la situación Porque yo estoy enfrente Yo estoy poniendo en marcha Mi camioneta Entonces Esos se ponen a la par Y le efectúan el disparo A esa camioneta Porque le dice Ahí está el flaco El flaco El flaco Tirale Tirale Y le efectúan el disparo Por los dichos del tío Del nene Y por los dichos del padre Es lo que sucedió Cuando veo que Bueno Que salen A alta velocidad Por la calle Granville Yo los sigo O sea Yo soy un policía Retirado Que Tuve un enfrentamiento Armado Con un Delincuente De 16 años En Lugano Fui condenado O sea Después de 24 Sobrecedimientos Y juicio oral Que me han asuelto Después La cámara Canción cuarta En 15 días Nos condena Tira Todo lo que pasó De todos los 17 años Para atrás Lo tira abajo Y me condena A 9 años De prisión Por homicidio simple Siendo que había abatido A un delincuente Que estaba robando Con testigos y todo O sea Acá es fácil Lo comparto Usted conoce De leyes Yo estoy persiguiendo A estas personas No tengo una cañita voladora Como siempre le digo A todos los que me han llamado No tengo una cañita voladora Porque no puedo portar armas Ni tengo armas Lo persigo Por la indignación Cuando lo veo al padre Que baja de la camioneta Y se agarra la cabeza Y empieza a gritar Mataron a mi hijo Mataron a mi hijo Yo salgo detrás de ellos Ellos no se percatan Que lo estoy siguiendo Porque yo trato De modular O sea Trato de llamar por teléfono Al 9-11 Que lamentablemente Van a tener que cambiar El 9-11 Porque le ponen una musiquita Y le ponen un montón De propaganda Para antes que lo atiendan En una emergencia ¿Me entienden? Entonces yo voy A 160 170 kilómetros por hora Por Cristianía Persiguiendolos Hasta que Llegan a la calle A la avenida Polledo ¿Me escucha? Perfectamente Hasta que llegan A la avenida Polledo Doblan a la derecha Entonces sigo La persecución Hasta ahí A más o menos A unos 700 metros Hay una vía Es la vía Que va al ferrocarril Que va a la estación De Castillo Cuando suben A esa vía Que tiene una lomada Ahí me pongo a la par Entonces cuando Están ellos Están con todos Los vidrios cerrados Polarizados Entonces yo me pongo A la par Y le pego O sea Tiro el volantazo Contra ellos Con todo el costado De mi camioneta Y Lo hago ir Por el costado De la vía Que es calle de tierra Entonces es de ahí Es donde ellos Se percatan Que yo estoy Y que lo estoy siguiendo Entonces de atrás De la ventanilla De la acompañante Me efectúan Unos 9 o 10 disparos Con Una 9 milímetro O la 1 Pero me efectúan Y yo Entre la polvareda Que se estaba levantando La velocidad que íbamos Entre el medio De los pozos Yo trato De hacer zig zag Para que no me peguen Agarran la primera Paralela A Poyedo Que van hacia Carlos Casares En Carlos Casares Para mi pensamiento Digo bueno Ojalá que se cruce Un camión A la velocidad que íbamos O que se cruce Un colectivo Porque es una avenida Muy transitada Pero esto es como Las películas En ese momento No se cruzó Ni un camión Ni un auto Ni nada O sea que Pudieron girar Yo puedo girar Atrás de ellos Y cruzar Para el otro lado Cuando hacemos 200 metros Después de esa avenida El auto de ellos Queda cruzado O sea Porque yo ya les digo Seguía ahí A corta distancia Y ellos Seguían disparando O sea Yo en ese momento Ya les digo De indignación De bronca No pensé En que si Me pegaban O no O me mataban Cuando ellos Quedan cruzados En la calle Coronel Mon Y Ramón Lista Es ahí donde yo voy Con la Meriva Como así como venía La velocidad que venía Y le pego en el medio Del auto Cuando le pego En el medio del auto La puerta del conductor Al chocarla Se abre Mi Meriva Al pegar el impacto Vuelve como unos 3 o 4 metros Para atrás Entonces el conductor Este que no tendía Ni 16 años Como les digo Sale Se baja corriendo Entonces yo pongo Primera Y más o menos A los 30 metros Lo he visto O sea Lo he visto A las piernas Y lo hago Volar Contra la otra Vereda O sea Que mi Meriva Quedó chocada En el guardabarro Derecho Delantero Con el impacto Que le doy Lo hago Lo tiro Yo pensé Que lo maté Al delincuente Entonces ¿Qué hago? En ese momento Que lo veo Que cae Para el otro lado De un sanjón Yo pongo Marcha atrás Y a toda velocidad Voy de nuevo Contra el auto Pensando que estaban Adentro Porque ellos estaban Todos armados Entonces le pego Con toda la parte De trasera De mi camioneta En el medio Del auto Entonces ahí me bajo Y miro Entonces yo veo Que ellos se van Por la misma vereda O sea De la parte Para el fondo Para atrás Por la misma vereda Se van corriendo Y este Que se va Medio cojeando O sea Rengueando Y a la mitad De cuadra Más o menos Lo ayudan Estos tres delincuentes Lo ayudan Como llevándolo En andas Entre ellos Y así se dan A fugas O sea Yo En toda esa En toda esa persecución Lo que yo tomé La precaución También De salvaguardar Mi vida Porque yo no lo voy A ir a correr A pie Siendo que están Todos armados Si se ve Juan Usted perteneció A una fuerza de seguridad Evidentemente ¿No? ¿Cómo? Usted perteneció A una fuerza de seguridad En su momento Yo estuve En Policía Federal Argentina Sí ¿Cómo no? Claro Lo que usted describe Juan Es un Es literalmente Un delirio Y sí que es un delirio ¿Sabes lo que pasa? La indignación Le digo Yo hace 18 años Y dos meses Y un día Que estoy padeciendo Un acto de injusticia Siendo Que En el año 97 Estaba Uniformado Estaba de chofer Del móvil 248 En Lugano En un enfrentamiento armado Con tres delincuentes Un menor De 16 años Hijo De un policía federal Un suboficial mayor Los hermanos policía Y este menor Delincuente Que ha robado Y se ha comprobado A través de todos Estos 18 años Me dieron 24 Sobreseguimientos De distintas cámaras De distintos tribunales Fui a juicio oral El año pasado Cuatro meses De juicio oral Me absuelven De culpa y cargo Y a los tres meses Van Van estas Estas entidades Que defienden A los menores Delincuentes De 16 años Que dicen Que ellos roban Porque no tienen Conciencia De lo que hacen Y roban para comer Y van a ser Con carteles Sin pancartas En la Cámara De Casación Cuarta Donde nos citan A mi compañero A mi En la Cámara De Casación Cuarta Nos citan En un nuevo juicio En un nuevo juicio Sin abogados O sea No tuvimos derecho A tener un abogado En ese En ese En ese nuevo juicio De la Cámara Cuarta De Casación Cuando el juez Solamente me pregunta ¿Cómo se llama? ¿Qué se dedica? ¿Cuántos hijos tiene? Usted sabe que la querella Pide 18 años Pero nosotros Desde el año pasado Fuimos a juicio oral Y nos absolvieron Tenemos 24 Sobreseguimientos De distintos jueces Y distintos fiscales Y me dicen No, no Todo eso quedó atrás De ahora en más Se cuenta Me dicen En 15 días Van a tener la resolución De este juzgado ¿Sabe cuánto duró Ese juicio? Siete minutos Siete minutos En 15 días Nos dan una condena A mí me condenan A nueve años de prisión Por homicidio simple Y a mi compañero Que es Jerónimo Disiervi Lo condenan A ocho años de prisión ¿Me entienden Lo Govardi Cómo está la ley? Sí, sí Pues bueno Convengamos Juan En que lo que pasó ayer De por sí Bueno, es grave Lo que le pasó a usted Y también es grave El hecho De que una reacción Como la suya Después provoca Bueno, obviamente Usted ha expuesto Su propia vida Y el asunto Terminó con la vida De un chico de 13 años Que iba en un auto Igual al suyo Y por supuesto Pero ¿sabe lo que pasa A los Govardi? Que esta ley Si no se cambia ¿Sabe? Yo hasta ayer Estuve todo el día En la departamental Trabajando con el jefe El subjefe De la departamental Que es el comisario Inspector Sobrero Con el fiscal El fiscal Totalmente Están a full Tratando de ubicar A esta persona Pero ¿sabe lo que pasa? En la Argentina Lamentablemente El menor Que a mí me apunta Con una Glock Al cual atropellé Si él Creo que lo van a detener Lo van a detener Pero si él se hace cargo Del homicidio De ese De ese niño Y usted lo sabe muy bien Si él se hace cargo Del homicidio De ese niño El juez El juez Se declara incompetente Y los otros tres mayores Salen en libertad Y ninguno queda preso Bueno Estamos escuchando Señor Juan Irazabal Que ayer sufrió Este episodio De inseguridad Y en la matanza Y que derivó En esta persecución Que la ha descripto Con tanto detalle Y que terminó Con la muerte De este chico franco Confundido Los ladrones Con su camioneta Del señor Irazabal Gracias por su relato Señor Irazabal Bueno De nada Hasta luego 8 y 20 Que locura Doctor Terrible Bueno Ahí estamos Las 8 y 20 La temperatura En Buenos Aires 7 grados Dos décimas 8 y 24 8 y 24 ya Oye si esto es chiste No Le dice que estaba En la aduana Le pregunta ¿Qué llevan ese bolso? Una pavada Unas balas para fal No, no Al lado Ah, un revuelver Con silenciador No, al lado Ah, estos son Tres ladrillos De cocaína De alta pureza No, no Al lado Ah, esto es Una ojiva nuclear No, al lado Ah, estas son Cinco granadas No, al lado Ah, este es Un misil Ahí de tierra No, no Al lado Ah, esto es Una ametralladora rusa Al lado Le digo Ah, esto es Un paquete De papas fritas ¿Qué? Un paquete De papas fritas ¿Usted está loco? No sabe Que en este país Está prohibido Entrar con comida Repasamos el pronóstico Del tiempo Para el día de hoy Hoy buen tiempo Con máxima de 20 21 grados Y el fin de semana También sol Mínimas Mínimas bajas De 8 o 10 grados Pero máximas de 23 Marcelo Marcelo Buen día Eso es lo que yo me pregunto Marcelo ¿Qué hago hasta ahora A las 8 y 25? Willy está allá Sí, pero yo no pude viajar ¿A qué le teme? Le temo a ¿Al cuestionario? Al cuestionario Marcelo No, usted no puede responder No, no puedo responder A nada ¿Cómo hago, Marcelo? Está en la compañía aérea En todo caso Que no hubiese llevado A Boston Voy muerto, Marcelo Y ahí no puede No hay forma No hay forma Está establecido En el formato Para viajar Ahora que puedan viajar Los muertos Así es Está Willy Esperando Está Willy ¿Usted está bien? Estoy Está, ok, bueno Willy está en Boston Buen día Lo presentamos O sea, antes de saludarlo Dale ¿Te suena Petronas? A tu automóvil Sí Petronas El lubricante líder En la Fórmula 1 Petronas Presente en el mundo En Argentina En tu vida Algún columnista Es un tal Willy Habla Willy Hola Willy Buen día Hola Marcelo Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allí? Bien Acá estamos bien ¿Vos? Muy bien Muy bien La verdad que La verdad que no sé mucho Si darte Si darte mucha bola Hoy Marcelo La verdad que ¿Qué pasa? Estoy un poco agrandado Estoy un poco agrandado Porque estoy en Harvard ¿Te das cuenta? Estoy en Boston Estoy con un clima Tenés mucho cuidado Un clima muy puritano Tenés cuidado Yo te lo digo Con las preguntas De los alumnos Que suelen ser Así Tremendas Sin duda Sin duda Bueno pero ya Haremos lo que sea necesario Como para ponerlos en caja ¿Te das cuenta? Porque no No estamos para protagonizar Ningún tipo de De conflicto No, más conflicto Exactamente Bueno y ¿Qué tal? La verdad que hacía Hacía mucho Hacía mucho tiempo Que no venía A esta Lindísima ciudad Que a uno le hace acordar Un poquito a Londres ¿No es cierto? Porque es la ciudad Naturalmente más inglesa De los Estados Unidos Y bueno por supuesto Una de las ciudades Más bonitas ¿No es cierto? Especialmente en esta época Del año Marcelo Que ya los árboles Se empiezan a poner De todos colores En Nueva Inglaterra Y francamente Es un espectáculo Sensacional Como para desintoxicarse Un poquito de Nueva York ¿No es cierto? Cuando uno viaja A Nueva York Siempre es bueno Hacer una escala Digamos En algún lugar Un poco más normal ¿No es cierto? Sí, sí Bueno Así que aquí estamos Marcelo Y yo estamos acá Lo mismo Así que mucho para contar Que no tengo Estamos con el dólar Con la cosa Con la tasa Con la misma historia Siempre Que se va a Capitanich Que se queda Sin duda Bueno, hoy va a ser Hoy va a ser Hoy va a ser otra vez Un día De bastante Atención En el mundo financiero Porque de nuevo Se espera La famosa opinión O la famosa decisión Del juez Griesa Sobre el pago Que tiene que hacer El Citibank El próximo martes Un tema que Ya habíamos explicado No tiene mucha importancia En términos de volumen De plata Pero sí En lo que tiene que ver Con el riesgo De que se produjera Formalmente Un segundo de vol La mayoría En el mercado financiero Y entre los abogados Entre los bancos Creen que Esta vez Griesa va A opinar Lo mismo Que opinó La vez pasada Que estos bonos Emitidos en dólares Pero con ley argentina No deberían mezclarse En el conflicto Lo que pasa Marcelo Que cada vez que decimos Que los inversores Y los especialistas Están esperando Un fallo A favor de Griesa La verdad que sale Al revés Así que Va a haber que tener Prudencia Y esperar En un escenario Donde también La semana que viene La información Está en los diarios Argentinos El juez Convocó A los abogados A ver si efectivamente Coloca al país En desacato Y eso Podría significar En principio Eventualmente Una multa De unos Dicentes Hasta 50 mil dólares Diarios En un escenario Donde bueno La situación Por supuesto De Argentina En términos Internacionales A mi me parece Que quedó Un poquito Golpeada Después De la presencia De lo que fue Digamos La presencia De la presidenta En Nueva York En términos De que la relación Con el mundo De las inversiones La relación Con los países Que invierten En la Argentina Y bueno Quedó bastante Afectada Vos fíjate Que el caso De Alemania Que salió Bastante a la luz En estas En estas últimas En estas últimas horas Y bueno Muestra que Todos tratan De evitar el conflicto Es lo que corresponde A nivel de jefes De estado A intereses De Alemania Y de países Digamos Del primer mundo En Argentina Que supongo Que estarán esperando Que naturalmente La situación Política Sea distinta Pero la realidad Marcelo Es que El nivel De aislamiento Y Las dificultades Por las cuales Nosotros Los propios Argentinos Vamos a tener Que transitar En los próximos meses Bueno Son bastante Evidentes ¿No es cierto? Los alemanes El gobierno Alemán Tuve que contestar Ayer De manera Bastante diplomática Que ellos No tienen nada Que con los buitres Digamos Pero la verdad Que fue una cosa Bastante penosa Que en la Argentina Con Alemania Que tenemos En relación Importante Aquí hay un montón De compañías alemanas Trescendentales Para el empleo Y la inversión En la Argentina Estemos Aclarando cosas En estos términos Y tienen que ver O no con los buitres Fíjate Fíjate En lo penoso Del debate Digamos ¿No? Bueno Lo que pasa Es que Lógicamente Es más Timberman insistió Ayer Después que Capitanín Dijo lo que dijo Que declaró Alemania País hostil Con la Argentina Y lo vinculó Con los buitres Timberman Además Fue y le embarró Peor ¿No? Claro Sí, sí, sí Bueno Pero ahí está Suponía los intereses populares ¿Cómo? Bueno Que los argumentos Que ya tiene El gobierno argentino Son cada vez más pobres ¿No? Fíjate Ayer el viceministro De Economía Emanuel Agis Explicando La situación De penuria Por la cual Tienen que atravesar Los argentinos Por el hecho De que Bueno Algunos supuestos Poderosos No nos perdonan El éxito ¿No es cierto? Es decir Está claro Este fue lo que dijo Ayer el viceministro De Economía No nos perdonan A ver No nos perdonan El éxito De haber negociado La deuda En forma responsable Y bueno Por supuesto Que la mirada En el planeta Tierra Sobre la situación De Argentina Es bastante distinta De la que Está planteando El viceministro De Economía El gobierno Va a intentar Otra vez A través De un festival De bonos Tratar de Bueno Ponerle una contención A la demanda Del dólar blue Fíjate que ya Se anunció La colocación Del bonar 16 Por unos 10 mil Millones de pesos Pero si vos Hacés la cuenta Marcelo 10 mil millones De pesos A lo que vale El dólar de verdad En la calle Son 700 millones De dólares Entonces vos Fíjate En un escenario Donde el gobierno Está perdiendo Prácticamente Ya unos Mil millones De dólares Por mes Entre 500 Y mil millones De dólares Por mes Solamente Por el efecto Del dólar ahorro O el dólar turismo Bueno La colocación De este bonar 16 Por 10 mil millones De pesos Por supuesto Que puede contribuir A sacar un poco De demanda Sobre el dólar blue Pero es evidente Marcelo De que el problema Que estamos teniendo En la Argentina Es mucho más Es mucho más profundo Y excede Los datos Que le pueda dar Una compañía aérea Al gobierno Sobre la cantidad De gente Que viaja En los aviones Ayer también hubo ¿Eh? ¿Y con cuántas valijas? ¿Y ayer qué? No, digo que ayer Hubo una declaración Del propio secretario El propio titular De la AFIP Ricardo Echegaray Que hizo acordar Un poquito A El momento En que se instaló El CEPO ¿No es cierto? Echegaray Y dijo Los argentinos Van a poder viajar Sin ningún problema Igual que siempre Bueno, eso es lo mismo Que se había dicho Cuando se instaló El CEPO A propósito De la compra De dólares ¿No es cierto? Pero bueno Ahí estamos Marcelo Con un escenario Donde además Te vuelvo a repetir Ya la caída Ya la caída Un cambio El año que viene La suba De la tasa Va a ser Bastante significativa Así que me parece Que ahí Si querés Es donde Donde yo veo La mayor mala noticia Para la Argentina En un escenario De caída global Ayer bajó la bolsa En Buenos Aires Pero la verdad Que las caídas De las bolsas Acá en Estados Unidos Fueron importantes Y el temor A la complicación De la guerra Es cada vez mayor No nos olvidemos Marcelo Que salvando Las enormes distancias Bueno Barack Obama Está más o menos Como Cristina Acá Está muy criticado Por los sectores Digamos Del mundo empresario Está muy criticado En el final De su mandato La imagen No es la mejor Y bueno Tiene que administrar Una guerra Que se le complica Severamente Con muchísimo Menos poder político Que cuando asumió Así que me parece Que todo eso También va a ser Un combo complicado Para la Argentina Temas que bueno Evidentemente No estuvieron En la agenda De la delegación Que viajó A Nueva York Que en realidad Me parece Que se ocupó más De darse De su propio lustre De aparecer En los diarios Hubo un despliegue Acá Creo que la información Llegó a Buenos Aires Marcelo El gobierno argentino Hizo publicar Un suplemento De casi Ocho páginas En el USA Today Exactamente En el USA Today Compartiendo el cartel Con países Te diría No No demasiado Relevantes En general Son países De una categoría Bastante menor A la Argentina Que pagan En este tipo De suplementos Como para que bueno Sus propios funcionarios Se miren en el diario Y se vean Bueno Que importantes Que somos Que salimos En los diarios Norteamericanos La verdad que Una Me parece Desde mi punto de vista Una soncera De la embajada De Argentina En Estados Unidos Más allá de que El USA Today Es un diario Muy divertido Pero que en realidad Tiene una lectura Yo diría Mucho más popular No es un diario Que vaya Ni al corazón Del mundo financiero Ni al corazón Del mundo de negocios Mucho menos Al corazón Del mundo político En Washington No es el Washington Post Ni siquiera El New York Times Mucho menos El Wall Street Journal Pero bueno Ahí estuvo La imagen De la Argentina En el USA Today Con la imagen Del Congo Y de Nueva Guinea Y de otros países Digamos Del estilo Marcelo Que va a ser Te mandamos un abrazo Willy Les mando un cariño Muy grande El lunes Allí estaré En el estudio Grande Willy Te suena Petronas A tu automóvil Si Petronas El lubricante líder En la Fórmula 1 Petronas Presente en el mundo En Argentina En tu vida Dejen si De la inflación De la inflación 738 838 Perdón Escucha esto Escucha esto Jorge Jorge Capitaniz Acaba de tildar De opositor Al funcionario De Ciólogos Que habló de la inflación Me refiere a Santiago Montoya Que había dicho Esta mañana O ayer Que a su juicio La tasa de inflación En la Argentina Era inaceptable Con esta definición El jefe de gabinete En vez de colocar La discusión Sobre el problema De la inflación La coloca Sobre la figura De Montoya Habíamos discutido Si es oficialista De ese opositor O si es un lunático Un marciano Un buitre Eso debe ser Un buitre Un buitre Está con los alemanes Montoya es un buitre Un buitre ¿Me acuerdas de Montoya ¿Se acuerdas cuando Se metían los hoteles En alojamiento? ¿Se acuerdas cuando Montoya andaba por todos Leyes metiados Se metían los hoteles En alojamiento Entonces se metió En un hotel En alojamiento Golpeó una puerta Y estaba Estaba la pareja Dentro del cuarto ¡Macho horror! Y el tipo dice ¿Quién es? ¡Montoya! Dice ¡No! ¡Estoy en eso! Dijo el tipo 15 grados 2 La temperatura En Buenos Aires Hablaba de colchón Yo tengo problemas De columna No la puedo despegar Del colchón ¡Llamando! Mart Llamando Atento Buenos Aires Me voy a necesitar Después Para que me ayude A interpretar Algo bien complejo Que para mí Son claves secretas ¿Claves secretas? Parece por ahí Los quits No me digas Que La presidenta Escribe Clave secretas No lo sé Usted me va a tener Que interpretar Esto Yo no entendí nada Cuando habla De marioneta Del teatro Habla de títeres De títeres ¿A quién se refieren? ¿Quiénes son los títeres? La nata ¿La nata es un títeres? No, no sé Le pregunto a usted ¿Qué sabe? Le pida Si usted no yo Vamos a investigar Si La nata es un títeres ¿Sabes qué? Tiene buena onda Tiene buena onda Dice la presidenta ¿Sabes qué? Es un buen periodista Dígame Usted leyó esta parte Que dice Este no de los títeres My God My God ¿Qué quiere decir My God? My God ¿Qué quiere decir My God? My God My God Quiere decir My God Mi Dios Cuánta mediocridad Mira Simples marionetas de un teatro Que nunca entenderán ¿Quién entiende eso? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? No sé Me parece que usted está refiriendo a ti A mí A ti No me diga que usted dice que se refiere a mí Te dije que se refiere a ti Me dije que no me lo refiere a ti Estamos escuchando a nosotros Bueno Marcelo 26 de septiembre Día de San Justino San Justino Mártir Él decía que los demonios no irán al fuego eterno hasta el momento de la función final Y hasta entonces vagan por el mundo tentando a todo el mundo Fue un mártir Mártir por supuesto ¿Murió con éxito? Sí Murió Murió mal Murió mal Y San Cosme y San Damián Marcelo Patronos de los niños, cirujanos, farmacéuticos, médicos y trabajadores de balnearios También fueron quemados y después fueron decapitados Por dioclesiato Una mala persona Día del empleado de comercio El lunes está todo cerrado Marcelo, te cuento Sí, claro, efectivamente El lunes no hay shopping No me vas a decir Sí, porque está el día del empleado de comercio Que se habrado todo Sí El día del bastón verde Que es para las personas que ven menos Que tiene una gran disminución visual Recomendación, cuando usted le llega a los 40 En lugar de empezar a estirar el brazo Va de algún lista Porque conviene tener una revisación cada tanto tiempo Pero en la coquetería a veces puede más Es el día internacional de la sordera ¿Cómo, doctor? Para recordar exactamente Para recordar ¿Se dijo? Que ¿De qué? Hay muchas personas que empiezan a perder el oído Pero por coquetería no lo dicen Además hay gente que se enoja con los sordos Que se enoja y dice ¡Sos sordo! No, no estoy gordo Porque el estudo Bueno, Marcelo Pese a eso Luz Ferriño pudo hacer El increíble Hulk Era totalmente sordo ¿Ah, sí? Y en otro orden de cosas Estábamos Edison Goya Helen, bueno Beethoven, por supuesto Helen Keller La que era Ciega sorda y muda Ciega sorda y muda Y aprendió a hablar Escribir el film Cada vez que yo no quería hacer algo Mi mamá me decía siempre Aprender de Helen Keller Que no tenía nada Y lo pudo todo Y todavía le sigo haciendo caso Marcelo es el día interamericano De las relaciones públicas Que es el conjunto de acciones estratégicas Coordinadas y sostenidas A lo largo del tiempo Que tienen como principal objetivo Fortalecer los vínculos Con los distintos públicos Escuchándolos Informándolos y persuadiéndolos Para lograr consenso Fidelidad y apoyo En acciones presentes y futuras Los principales pecados Escritos por el escritor Volosiki A el que nosotros seguimos Marcelo No admitir fracasos Tener complejo de inferioridad Esperar el último minuto Para resolver los problemas Tener miopía funcional O sea, ver las cosas muy a poco Anestesia local No sentir absolutamente nada Marcelo Evitir one shot opinion Que es Decís una cosa Y después chau La neurastenia de la buena noticia Y San se acabó Tener necesidad de dar buenas noticias La ilusión de la sombra Pensá que nadie te va a pescar La desinformación El principio de la incomprensibilidad Cuando no sabés Qué va a pasar Cómo explicar una cosa Decís frases incomprensibles Y finalmente La ley de la obediencia de vida Me mandaron a hacer esto Exactamente Gran día de José Gobelo Que nació en 1919 Grande Gobelo Gobelo El del lunfardo Marcelo El que habló De la chamulleta Chardatán Chingada Hierro Chantapufi Informal Tramposo Bartolero Negligente Bertín Capricho Matufia Estafa fraude Y Menesunda Que es un día Marcelo Ahí estamos Y finalmente Marcelo En el día de Agerich Que mandamos saludos a la gente Del hospital militar Cormen Agerich Te cuento Terminamos con el juego De las siete De las siete coincidencias De las siete coincidencias Marcelo Un día como hoy Nace En 1900 Alguien que tenía Espíritu de grandeza Sí Asético Sí Romántico Sí Autodidacta Sí Múltiples intereses Sí Decidido Sí Y enfrentaba desafíos imposibles ¿Quién era? ¿La Mobardi? Por supuesto Hoy visité a Compito Dumas El navegante solitario El primero que dio la vuelta al mundo Marcelo En un bote Igual a vos Marcelo Qué bárbaro Igual a vos El navegante solitario Marcelo Mirá vos Mirá vos El juego de los siete aciertos Marcelo De las siete comparaciones Qué bárbaro Es así Marcelo Mirá vos Bueno Grande Con un short Sí Y con ti Navegante solitario El navegante solitario Marcelo El navegante solitario Gracias doctor Un amigo mío me avisa Que se está quedando sin pilas Si podemos hablar un poco más fuerte Longo Verdi Sí Ah pues Me pide a ver si podemos hablar más fuerte Vamos todavía Hablando del sordo Dice señora La operación de oído Ha sido un éxito Incómodo doctor Que la operación de oído Ha sido un éxito Cómo doctor Que mañana la operamos de nuevo Un comentario sobre Santiago Montoya En primer lugar Que ha dicho que ¿Qué? Una obviedad Santiago Montoya dijo ¿Qué dijo? Dijo que en la Argentina había mucha inflación Y que esa inflación era inaceptable Y tiene razón Santiago Montoya Trabaja hoy en día Con Daniel Scioli En el grupo Vapro Es directivo Presidente del grupo Vapro Y efectivamente afirmó En las últimas horas Que el nivel de inflación Que en la Argentina Es inaceptable En una opinión tan obvia Como compartida Básicamente por toda La República Argentina Básicamente completa Sacando una excepción La respuesta del jefe de gabinete De hace minutos En el sentido de que Montoya Se inscribe y se enrola En la oposición Es una respuesta Que Capitanich Le da a quién ¿A quién? A la Presidente Que no quiere escuchar Que en la Argentina hay inflación Es verdad ¿Entendés? Porque estamos claros Que Capitanich Coincide con que es inflación Pero lo que pasa Que no lo puede decir Porque su jefa No lo quiere escuchar Pero en cualquier caso ¿Qué dijo Capitanich recién? Que Montoya Montoya A ver ¿Cómo está la frase? Posiblemente Santiago Montoya Se escriba Y enrole en la oposición Bueno Entonces Me imagino yo Lo que pretenderá Discutir Capitanich Es que si Montoya Es una cosa o es otra Y no discutir En el fondo del tema Que es un tema Probablemente El más importante De la gestión económica De la Argentina Que es el tema De la inflación Todo el mundo coincide En que la Presidente No quiere escuchar Malas noticias Ni cosas por el estilo Así que estas desmentidas Al decir Bueno El tipo de oposición Descalifica su punto de vista Porque es la oposición La que A juicio el gobierno Dice que hay inflación Que en realidad No la debe haber Supongo que no habrá inflación Vamos a ver si damos Con Santiago Montoya En un ratito Después de las nueve Para que nos dé su punto de vista Sobre el tema Siendo que además Que lo que dijo Montoya Es una cosa A ver No dijo ninguna cosa Que no se diga todos los días Todo el santo día En toda la República Argentina Hay inflación Hay una sola persona Que no quiere esperarse En el problema La Presidenta Que es la responsable Del caso Bueno Yo personalmente No salgo de mi asombro Respecto al papel Que hizo el Presidente De la República En Estados Unidos En las últimas horas Y digo esto porque Después de las De las cosas Que el Presidente dijo En Estados Unidos Escribió una serie De tweets Que la verdad Que me resultan Aún más complicados Que lo que habíamos Escuchado en Estados Unidos A ver ¿Qué fue lo que el Presidente Hizo en Estados Unidos En su gira Ante la ONU Y demás? Bueno Planteó Con algún éxito Esta idea De una suerte De convención Internacional Para que los países Puedan reestructurar Sus deudas De una manera Diferente A la que venía Con la obra Un asunto Que la Presidente Probablemente Ha logrado Esto es Los votos Mayoritarios De la ONU Pero que no tiene Ningún sentido práctico Porque obviamente Los países Acredores No van a adquirir A la eventual Futura convención Para reestructurar Deudas Así que la Presidente Ha tenido un éxito Fenomenal Digamos en el plano Testimonial Pero ninguno En el plano práctico La Presidente Defendió Sus gestiones Y acuerdos Con Irán Gestión que terminó Por supuesto En un fracaso Estrepitoso Me cuesta entender Cómo se define Algo que no funcionó Pero bueno Lo importante acá Es la irrealidad La realidad Ocupa un segundo plano El propio Canciller Timerman Dijo ayer Que el asunto Estaba en un plano Confuso Pero claro La Presidente Lo que hizo Fue decir No, porque En este momento Están reunidos El Secretario De Estado Norteamericano Con el Canciller Iraní Sí señora Estaban hablando De un tema Mucho más serio Le cuento además Que Rusia Hace minutos El Parlamento Ruso Aprobó Una intervención Militar Contra los ISIS Con Estados Unidos O sea que evidentemente Algo está pasando En el mundo Que produjo Una reunión Entre John Kerry El Secretario De Estado Norteamericano Y el Ministro De Ocasiones Exteriores De Irán Al mismo tiempo La Presidente Descalificó Al Presidente Obama A quien llamó Terrorista Obama Por combatir A los terroristas Y finalmente Puso En el plano Del verdadero Terrorismo A los fondos Buitre Que son a juicio De los verdaderos Terroristas Que hay en el mundo No los terroristas De los ISIS Que a juicio De los ISIS Que a juicio De los presidentes Son un montaje Televisivo Yo creo que A ver pongámoslo así Ni el presidente Chávez En sus discursos Internacionales Más extravagantes Llegó a afirmar Semejante cosa ¿Se acuerdan De los discursos De Chávez? En el discursos De horas y horas Y horas Donde acusaba El demonio Acusaba a todo el mundo De Chávez Sufre Ni Chávez Llegó a plantear Que sospechaba Que estos crímenes Aberrantes Eran un montaje Televisivo Escúchela Ahora es el ISIS Que era la perspectiva Como también Tengo que ser sincera Me pareció un horror Ver a medio gobierno Norteamericano Frente a un televisor Cuando Capturaban a Osama Bin Laden Y En una casa Y eso Realmente Muchísimos gobernantes En el consejo De seguridad Actuar Bueno Estos comentarios De la Presidente Han generado Una ola de estupor En muchísima gente Que se quedó asombrada Como yo Respecto de la calidad De sus comentarios Dichos especialmente Además En el mes de septiembre En la ciudad de Nueva York Frente a las críticas Que ha habido En el día de ayer Incluido las mías La Presidente Emitió anoche Una serie de tweets Cuyo contenido Yo precisamente No entiendo mucho Por eso le voy a pedir a Max Si es tan amable De contribuir Con esta editorial A ver si logramos Entender A ver que dijo Que fue lo que quiso Decir anoche La Presidente ¡Lombo Martín! Sí señor Le explico que un grupo Está compartiendo La editorial conmigo Fíjese lo que está Es un lujo para usted Un lujo para mí Por supuesto Sin dudas Un grupo de egiptólogos Está tratando De descifrar Lo que dijo La Presidenta Bueno escuchen esto Pero no dan pie con bola 10, 15 tweets Este Bastante particulares A ver Que vamos a leer Completos Adelante Marcela Aquí van ¿Qué opinarán Aquellos que nos criticaron Tan duramente Por el memorando De entendimiento Cuando nos enteramos Que este domingo Estuvieron reunidos El canciller americano Y el canciller iraní Año 2013 Aliados con el diablo Conexiones clandestinas El tercer atentado Socios Sospechosos Descolgados Extraviados Y a la deriva Reclamando a la Argentina ¿Qué son? ¿Películas de James Bond O Woody Allen? No Más simple Y mucho menos creativo Análisis Y comentarios Sobre el memorándum Firmado con Irán Para lograr Cooperación judicial De Irán En causa AMIA ¿Leíste bien, no? Repito Cooperación judicial Para una causa Que llevaba 19 años Sin ningún avance Nada de alianzas Para atacar a nadie Ni de sumarse A campañas De bombardeos aéreos Etcétera, etcétera Mejor ni te explico Los etcéteras En fin Año 2014 Deshielo ¿Cuál? ¿Es de la era de hielo 4? Estamos escuchando Lo que escribió anoche El presidente de una nación Sobre la política mundial Dale No, no, no Espera un poquito Y ya te vas a dar cuenta Como verás Breve instru... Espero, tranquilo A ver si me doy cuenta De que está diciendo Dale Siguen los tweets Como verás Breve instructivo Para mutar De diablo A líder Y de conexión clandestina A histórico encuentro Y mejor no sigo Es que la tierra es redonda Y en Argentina Más redonda todavía Ah, me dicen que algunos comentaristas De los que suelen acomodar la cabeza al sombrero Sostienen que Obama no tenía puestos los auriculares Durante la sesión del Consejo de Seguridad Seguro que van a decir que la foto está trucada No, la presidenta tiene razón Yo fui quien comenté el asunto Y Obama tiene un pequeño auricular en su grido Que al ampliar la foto La presidenta está muy preocupada Por este punto, evidentemente Y le vamos a dar la razón Obama tiene un auricular Solo que, claro La otra parte Cuando Obama pedía la obra Para que termine de hablar La presidenta no lo reprodujo Pero en cualquier caso En este punto tiene razón ¿No es cierto? Obama tenía un pequeño auricular Y entonces la cara de asombro de Obama Es porque estaba escuchando a la presidenta Hablando del hecho De que los ISIS no deben existir ¿No? Dale Seguro que van a decir que la foto está trucada Así que mejor te mando el video Te mando el video Y manda el video ¿Qué cosa? ¿Hasta estas estupideces hay que estar aclarando? No por mí Sino por el propio Obama ¿O te crees que me miraba por Linda? My God Cuánta mediocridad Simples marionetas de un teatro Que nunca entenderán Lo del inglés es por el Consejo de Seguridad Hace juego Bueno, muy bien Ahí estamos, ¿eh? Sí, Max ¿No lo entendió? Me entiendo poco Yo menos No, usted no es Claro, yo me pregunto para cerrar, ¿no? A ver ¿Ha tenido la Argentina una política exterior? ¿Es esto una política exterior? ¿Se puede llamar política esto? Evidentemente los ejes centrales de la política de la Argentina Han sido, bueno, obviamente Una relación estrecha con Venezuela Alguna relación estrecha con el Ecuador Un acuerdo fallido con Irán Un conjunto de rupturas más o menos ruidosas Básicamente con todo el planeta Tierra Incluyendo en las últimas horas A Estados Unidos y Alemania La Presidente hace referencia todo el tiempo A películas, a series A films En este caso Habla de Woody Allen Habla de James Bond Y de la era del hielo Lo hizo también ayer Citando series de televisión Para explicar que ella desconfiaba Básicamente de todo Por eso decía ayer, señores Sáquenle la tele Porque me parece que estamos en un problema ¿No es cierto? Pero estamos claros que la Presidente ha resuelto Y me parece que esto es lo que tenemos que entender Terminar de detonar todo En materia de política exterior Hoy lo cuenta con bastante más Cronista Con bastante más Elegancia que yo El señor Brown En el diario del cronista El periodista Walter Brown En video especial porque está a Washington La verdad que Cristina Detona la relación con Estados Unidos Y deja abierta la pelea con los buitres Hasta el fin del mandato Muy bien Yo entiendo que todas las detonaciones Que la Presidente ha generado En la vida argentina Especialmente en el plano económico Esta, la de la política exterior Es la más complicada de todas Porque la Presidente acá Ha mezclado sus posturas personales Extremadamente banales Sus visiones conspirativas de la tierra A propósito de la serie de televisión Que ella ve evidentemente todos los días Embargando, si se quiere El futuro de la Argentina Porque para los alemanes Que han escuchado la barbaridad Que han escuchado Para el Presidente Obama Y la ONU que han escuchado De la Presidente de una nación Que los crímenes cometidos Por los terroristas Deben ser montajes televisivos O lo que ella desconfía No saben, viste Si es Cristina Si es Massa Si es Macri O es Scioli Es la Argentina O sea, la Presidente ha puesto Como eje de la política exterior De una nación Sus banales perspectivas personales Sobre las cosas Influidas por series televisivas Y por enfoques infantiles de las cosas Cosa que no hace Ningún país del mundo Entonces acá tenemos un problema grave Para el futuro Que ojalá lo puedan arreglar Yo diría Si no, pare acá de pelear De detonar Ya está A ver, no nos queda nadie Nos peleamos con Alemania Con Estados Unidos Con Europa Con los buitres Con los no buitres Con Uruguay Con Brasil O sea, no nos quedó nada No es cierto Como ya no queda nada Por destruir Pero parará acá Supongo yo, ¿no? Pero me parece que ha cometido El Presidente acá Una cuestión que nos va a costar Mucho tiempo levantar Que es haber destruido La relación de la Argentina Con el mundo En el altar de la nada En el altar de los caprichos personales Y de, bueno Parecer como una suerte Adolescente rebelde En el seno de las naciones Que lo hagan acá Bueno La inflación Las reservas O las cuestiones locales Pues intentará arreglarlas El que viene Y si es que puede ¿No? Ahora, esto va a ser muy complicado De resolver Porque la Presidente De nuestra Nación Que ha dicho Ante el mundo Que ella supone Como consecuencia Del rol que juega La televisión en su vida Que los crímenes De los ISIS Son un montaje De la televisión Eventualmente Dijo Yo desconfío Yo desconfío de todo ¿Eh? Y fue a exaltar Poco menos Que la figura Del mismísimo Osama Bin Laden En la ciudad de Nueva York Y ha tratado de terrorista Al Presidente norteamericano Que para Estados Unidos No importa si es Obama Bush Clinton O Mongo Es una institución En Estados Unidos El Presidente ¿Eh? Pues nos podés llamar Los terroristas Al Presidente norteamericano Este u otro Menos a este obviamente ¿No? Y no podés plantear Que Alemania Es un gobierno Que optado Por los buitres Porque estamos hablando De Alemania Es decir A ver Los países no son como Argentina Es menos banal La cosa en el mundo Tú no podés acusar Alemania De estar comprado Por el gobierno De la ciudad Merkel Por los buitres Porque la ciudad Merkel Podrá cometer más o menos errores Ser más o menos dura O más o menos buena Pero estamos claros Pero estamos claros Que el gobierno De la ciudad Merkel No está captado Por los buitres ¿No es cierto? Ese es un mensaje Que es hasta ridículo En el plano local Porque si el Presidente Lo hiciera Para conformar A su electorado local Bueno, ponele Pero ni siquiera Si quiere se cree Semejante tupidez Entonces me parece que De todos los errores De todo lo que ha detonado La Presidente De la República Este es el aspecto Más dramático De todos Haber intentado Un pacto fallido Con la parte Más escabrosa Del régimen iraní Que no es el actual Haber acusado El mundo entero Todo el tiempo De todo ¿Eh? ¿Para conseguir qué? ¿Tener que emitir Un sedín Para conseguir Unos mangos Para vaca muerta? Por eso digo Señores Sáquenle la tele Se los pido Por favor Marcelo Longobardi Está en Mitre Caramba ¿Quién? Bueno Vamos a ver Si damos enseguida Con el señor Con el mismísimo Santiago Montoya Estamos despidiendo Al candidato Señores El candidato Se va a hacer campaña Por ahí Efectivamente Al ataque Estamos con una preocupación Marcelo ¿Con una? Estamos con una preocupación Una cuanta Vos sabés que Está la atmósfera Sí Que se compone Como todo el mundo sabe De la topósfera Sí La estratosfera Sí La mesósfera Sí Y la termósfera Ah Me tome por boludo Marcelo ¿Cómo sabe el doctor? En eso está El aire Sí Que tiene distintas composiciones Marcelo El aire que respiramos todos El aire que respiramos Cada día Marcelo Cada día Marcelo Cada día Imagínate vos Bueno el 20% De ese volumen El 21% De todo ese aire Es oxígeno Sí Que es vital Es vital para nosotros Sí Marcelo Vos tenés que calcular Que una persona Que una persona Más o menos Inspira Por día Por cada vez Que inspira Inspira más o menos Medio litro Ajá O sea que en un minuto Son 6 litros Porque son 12 respiraciones Por minuto Marcelo Vos estás llevando la cuenta Marcelo De lo que yo te digo Son 12 respiraciones Por minuto Que hace una persona Promedio Claro Cada una lleva medio litro Sí Un litro En un minuto Son 6 litros Porque cada inspiración Son medio litro En un minuto 6 litros Si vos sacas el 20% De oxígeno Es un litro 200 Vos Marcelo Con ese litro 200 Podés llegar A 630.720 litros En un año Multiplicado Por los 6 mil millones De habitantes Que hay Marcelo En el mundo Vos tenés En el mundo Vos tenés 3.600 billones De oxígeno Que se respiran Marcelo Y se devuelven Cada vez 180 Billones menos O sea porque Parte La gente se queda Con parte La gente se queda Con parte de eso Marcelo Claro, obviamente Y quién paga el pato Después Marcelo Cuando se acaba el oxígeno Y encima Las vacas Con eso Que tiran Que produce el efecto Invernadero Marcelo Y se va grabando El oxígeno Entonces Marcelo Legis Informatio Oxígenus ¿Y por qué eso? Marcelo Porque se puede Terminar Nos están Nos están robando Los buitres Nos están afanando El oxígeno Marcelo Tanto Tanto Están metidos Porque tienen una máquina Que chupa El agua La tierra Y el oxígeno ¿Se quiere llevar el aire De Argentina también? Por eso Pero además queremos saber Quienes están respirando Mucho Marcelo Porque los que respiran Mucho En algo están Por eso Vamos a sacar El centricus Consulo Persona El centro de información De las personas Y todos van a tener que andar Marcelo Casis Púlex Transmito Informaticus Un casco Con un chip Que transmite la información A la central De lo que vos consumís Marcelo De oxígeno Cada día De oxígeno Borrete Es lo que se viene Es lo que se viene Claro Tenés una Como una cosa Autorizada Un rango Marcelo Vos no podés estar respirando Como un loco Todo el día Y tenés un cupo Tenés un cupo De aire Por supuesto Tenés que hacer Cada seis horas Vos tenés que hacer Una declaración jurada Marcelo Porque el chip Te informa a vos Tenés que comprar Un aparatito Que te lo vende El ministerio este De información pública Claro El aparatito Solamente se vende ahí Pero es barato Marcelo Son dos mil mangos Cada uno En dos cuotas Permítame doctor Lo que dice el doctor Es verdad Bueno por supuesto Pero el oxígeno En Venezuela Ya se está cobrando Por respirar Por favor Martín Aguirre Una pregunta doctor Si O sea El oxígeno va a ser Digamos una política De estado Para controlar El volumen De oxígeno Marcelo Tenés una pregunta ¿Qué va a pasar Con el petróleo? Se va a acabar Se va a acabar Y el oxígeno también Hay energías renovables Y energías no renovables El oxígeno Nosotros hemos detectado Que es energía No renovable Por más que planten árboles Ah la mierda ¿Me entendés? No hay árbol que alcanza Marcelo Pero hay arbolitos Arbolitos sí Pero esos no producen Esos también consumen ¿Me entendés Marcelo? Tenemos que empezar A sospechar De toda la gente Que anda jadeando Por ahí Por ejemplo Vas a esos lugares A esos lugares cerrados Que te entran Con una cochera Un pelo doctor Bueno ponele Y la gente Está jadeando Marcelo Se respira de más Se respira de más Marcelo ¿El asmático Cómo cobra? ¿Cómo paga? No ese está complicado ¿La qué? El asmático No hay una excepción No hay excepciones Eso Tenemos que Tienen un propósito Como gobierno Digamos Es una política de estado Para controlar Para controlar El oxígeno Y que la gente Tenía que declarar En una decisión jurada Cuánto respira Claro Porque vos A vos te sale Vos tenés el chip Que transmite Hacia la central Y hacia vos O sea Vos tenés En tu maquinita Vos tenés que mirar Y anotar cada seis horas Y entregarlo al inspector Al chancho Ah Mientras vos lo entregás Al inspector Y si no coincide Lo que vos estás entregando Como siempre Como lo de ayer Marcelo Por triplicado Triplicado con carbónico Marcelo Si no coincide Ahí Marcelo Estás de problema Supone que vos decís Que vos respiraste Doce veces por minuto Y se te fue la mano Y respiraste dieciséis Uy no Fíjate que Acá hay un cable Que dice que efectivamente Que en Venezuela Hay un impuesto Para respirar en los aeropuertos Veinte dólares Veinte dólares Con un sistema de Ozonificación No es chiste esto Acá están cables Pero por qué Porque te apunas ¿Qué te pasa? Porque O sea Tu propósito en el futuro Es que la gente Pague por respirar también La gente tiene que Marcelo Seamos serios Marcelo Nosotros ¿Qué es un estado? Un estado es En la superficie de la tierra Más todo lo que está por debajo Y todo lo que está por arriba Tenés razón La verdad que En el fondo tiene razón O sea Desde acá Hasta el centro de la tierra Es nuestro Y desde acá Hasta arriba Hasta la estratosfera También es nuestro Y vos Y tu misión Como presidente ¿Cuál va a ser? Es cuidar Cuidar lo nuestro Es todo lo nuestro Marcelo Desde el centro de la tierra Desde la masa ignia Hasta arriba De la termósfera Marcelo Estamos en un Cumbus Limbus de gases O sea En una nube de pez No 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 Las nueve y veinticuatro La temperatura en Buenos Aires 12 grados Cuatro décimas El señor Santiago Montoya Es el presidente del grupo Pero hola Santiago Qué gusto saludarte Buen día Hola Marcelo Qué gusto de escucharte Qué buena posibilidad De saludar a la audiencia hoy Santiago gracias Bueno Mencionaste El problema de la inflación ¿No? Sí Lo que pasa es que Obviamente Dentro de Las responsabilidades Como Digamos Como presidente Del grupo Banco Provincia Y las empresas Que nosotros Manchamos importantes Carteras de inversiones Por nuestras compañías De seguros Nosotros Y por mi propia especialidad Nos mantenemos En seguimiento De la economía Pero La verdad es que Esto es en el marco Digamos De mi preparación Para ser Candidato a gobernador En la provincia De Buenos Aires Marcelo Porque Recorriendo las escuelas Recorriendo distintos ámbitos De Digamos De la provincia Una de las cosas Que vemos Es que Los sistemas Públicos Digamos Los Este Los Obstaculiza bastante Cuando existen Movimientos de precios Entonces He visitado Varias escuelas Que Habían contratado Y ganado Licitaciones Por Distintas Importantes De facciones Por ejemplo En un caso De una escuela De Tigre En 2011 Una escuela Donde Terminó la escuela Primaria El famoso El gran Teniente Ubieto Que tuvo Tigre Antecesor A Sergio Massa Y Ahí lo que veíamos Es que Se habían contratado Las refacciones Estructurales Todo lo que La escuela Estaba esperando Y cuando Se fue ejecutando La obra Después Las variaciones De costos Hicieron que El dinero No alcanzara Más que Para completar El 70% De la obra Entonces Simplemente Lo que nosotros Vemos Y necesitamos Comentar No es Obviamente Meternos Digamos A comentar De una manera Negativa Las cuestiones Que tienen que ver Con la marcha De la economía Nacional Sino Reflexionar Sobre la necesidad De encontrar Soluciones Para poder Resolver De mejores Problemas A la gente Bueno Como consecuencia De tu comentario Tan elemental Y tan Yo lo llamé Obvio Porque todo el mundo Coincide con Esa perspectiva El jefe De gabinete Te ha Te ha colocado En el centro De la oposición No No, no Marcelo No, bueno Pero ahí Bueno Yo lo conozco Hace mucho tiempo Me conocemos Con el jefe De gabinete Bueno Con Jorge Capitanich Sabe perfectamente Que Digamos Que uno Tiene Un determinado Estilo Pero de ninguna Manera Puedo acertar Esto que me parece Ofensivo Porque El hecho De trabajar Con un compromiso Tan grande Como el que Trabajamos Con la INECI En la provincia De Buenos Aires Siempre Tiene el panón Siempre Positivo Siempre ayudando A tratar de mantener La gobernabilidad Apuntalando Las grandes decisiones Que se toman Siempre tratando Ahora Andamos por la provincia Ofreciendo las líneas De crédito del banco A los empresarios Lugar por lugar Del interior Tratando de Que mantenga Los niveles de producción Para poder proteger El empleo Ese es el papel Ese es el papel Que a nosotros Nos toca cumplir Y lo cumplimos Con un compromiso Enorme A mí Una parte Que me toca Del gobierno Provincial Y yo De ninguna manera Y yo rechazo Absolutamente No es cierto De ninguna manera Que yo tenga Ninguna clase De vínculo Ni que vaya A tener Ninguna clase De movimiento Hacia la oposición Lo único Que Digamos Si Puedo Insistir Y enfatizar Es que Voy a ser Candidato Gobernador De la provincia De Buenos Aires Para continuar El trabajo Que está haciendo Daniel Scioli Y para poder Darle una respuesta Integral A partir de todas Estas mejoras Que se vienen Implantando ahora En un tema Tan sensible El caso de la seguridad Pero también El tema de la educación Y obviamente Voy a continuar Preparándome Y trabajando Y voy a Voy a asumir Los problemas Que tenemos Sin desconocer Ninguno Porque la gente Lo que necesita Es que nosotros Nos ocupemos De los problemas Y nosotros En la provincia De Concioli Nos estamos Ocupando De los problemas Cabrón Esto también Nos parece Un poco complicado Inclusive Hasta la idea De pensar Porque vos decís Una cosa Bastante Visible Como es el tema De la inflación Y automáticamente Te tachan De alguna cosa O de opositor O en mi caso De buitre En el caso De otro No sé qué Digamos De golpista Todo el mundo Está calificado O descalificado Mejor dicho Cuando opina Algo Se supone Que contrapuesto A la regla No está bien Eso Yo no le puedo Permitir a eso Y no le puedo Permitir políticamente Tampoco ¿Por qué? Porque Vos sabés Que Alguna vez Hemos hablado Hemos hablado Al aire Frente a la audiencia Para la audiencia Con respecto A distintos momentos En mi carrera Y en algún momento A mí me tocó Entrarme en relación Con el propio Néstor Kirchner Y yo tuve El honor Y el orgullo De poder tener De haber tenido Cuatro reuniones Muy largas Con él A sola Conversando sobre Los temas De la provincia Del país De temas Políticos Y una quinta reunión Que fue con otros dirigentes Que no fue a solas Y en esas reuniones Una de las cosas Que ocurrió Fue que Bueno Yo había mostrado Una vez Una divergencia Con respecto A un tema político Que hubo en 2009 Y bueno Y entonces Yo le planteé Bueno pero Yo que tengo Muchas ganas De seguir trabajando Con Daniel Scioli Pero yo tengo Digamos Algunos puntos De vista diversos Sobre Algunas cuestiones De estilo Y entonces Néstor Kirchner Me contestó Mira Nosotros somos Un frente Acá Bueno Él dijo Acá hay compañeros Que piensan De manera muy distinta Me mencionó Algunos de los que estaban Que son muchos De los que están hoy Y que prefiero No mencionarlos Para que no empecemos En una discusión De mayor envergadura Pero me dijo Yo de ninguna manera Te voy a cuestionar Con todo el esfuerzo Que sabemos Que hiciste Para poder apuntalar La provincia Que forma parte Del oficialismo Finalmente No te voy a cuestionar Por una divergencia Entonces yo digo Si Néstor Kirchner No me colocó En el lugar de la oposición Por un comentario Por una actitud Que tiene que ver Con el estilo Sin por eso Empañar todo el esfuerzo Que uno viene haciendo Hace muchos años Desde un gobierno Que es absolutamente Alineado Y que apuntara Permanentemente Las políticas oficialistas Yo la verdad Que a Jorge A Jorge Capitanich Pues más que Le tengo un gran afecto De ninguna manera Le puedo aceptar Que me califique De opositor Por un comentario Que incluso Fue bastante amplificado Porque yo realmente Lo dije Pero bueno Pero fue en el marco De una conversación Más general Donde estábamos analizando Las dificultades Que se producían Para la gestión Por distintos temas Y uno Uno de ellos Que comenten Santiago Te mandamos un abrazo Y gracias por atendernos Hasta muy pronto No, por favor Muchas gracias Acelo Y bueno Muchos saludos Gracias Santiago Montoya ¿El candidato a gobernador? Sí, señor Viene Montoya Defendiendo su punto de vista Sobre el tema de la inflación Don Govardi Yo escucho a los funcionarios Que no hay inflación Y la verdad Se me inflan las pelotas Le comenté a Don Govardi Que los comerciantes Están a las puteadas Porque no venden nada Y encima Los que tiene ahí En la vereda Venden la mercadería trucha No pagan impuestos Y el comerciante Que paga impuestos Lo aprieta a la FIP Y no puede vender nada Y tiene que garpar igual Y ya están Como están las puteadas En el barrio de once ¿Por qué? Quieren cambiarle el nombre Porque entre inflación Y que no venden nada Al barrio de once En vez de once Quieren ponerle noventa No Ah, señorito Sí, señorito La mujer dice Querido, ¿con qué quedaría bien este vestido? Y me dice Con otro cuerpo No, no, no Qué animal Y en la mañana De cada mañana Por mí Está en la líder Con Longobardi El uno Comienza la fecha Sí, señor Ayer terminó la siete Y arranca la nueve Cinco y media de la tarde Estudiantes Van a jugar en la cancha De Quilmes Teniendo en cuenta Que el estadio único Será utilizado mañana Para los Pumas Contra los All Blacks Por el Rugby Championship Vos sabés que ayer Alejandro Savela El ex entrenador De la selección Estuvo en la concentración De los Pumas Estuvo dando Una especie de charla Si quiere No sé si motivacional Pero un poco de aliento Para los Pumas Siguiendo con el fútbol En Vélez Vuelve Prato Buena noticia Para el Fortín Y en el pinche Está recaliente La interna política Recordemos que en ocho días Vota Está la lista de Verón Como candidato a presidente Por un lado Y Bilardo Y Bilardo Como candidato a vice Del actual presidente Enrique Lombardi Por el otro Y si uno va a ganar Carlos ¿Qué tal Carlos? Buen día Y uno va a ganar Cosas lógicas No quiero escuchar A esta altura de la mañana Mañana 3 de la tarde Independiente Central Atlético Rafael Olimpo 21 a 30 San Lorenzo Gimnasia Vos sabés Marcelo Que antes de viajar a Marruecos Para el Mundial de Clubes San Lorenzo Enfrentará al Milan En el estadio San Siro Ahí en Italia Donde vos alguna vez Estuviste Partido que se va a jugar El 5 de noviembre Así que La gente Del ciclón Con mucho roce internacional Domingo En 3 de la tarde Tigre Defensa y Justicia 4 de la tarde Belgrano Racing Racing entonado Después del triunfo Ayer en la cancha de Boca Justamente en esa cancha El equipo de Arroa Arena Va a recibir a Quilmes A partir de las 18-15 Y 21 a 30 Para mí Por lo menos en la previa Al partido de la fecha El puntero Ríos Visitando Alanuz Uno de los escoltas Pinta para partidazo Veremos Si esto después se da Y veremos también Si Gallardo implementa Una rotación Porque hay jugadores de River Que vienen bastante cargaditos Con esta agenda tan apretada Lunes 18-10 Arsenal Godoy Cruz Y 20-30 Neuls Otro de los escoltas Ante Banfield Banfield golpeado Ayer por la derrota Un saludo a la gente de Banfield Huracán le ganó por penales A Banfield Al Globo también 2 a 2 en tiempo regular La rompió el arquero del Globo Marcos Díaz Atajó 3 penales Una desilusión para Almeida Porque en Banfield Habían puesto muchas fichas A esta copa Teniendo en cuenta Que en el campeonato Por lo menos De los números No arrancaron bien Y Huracán Que hoy por hoy No asciende a primera Está debajo Del quinto puesto En su zona Pero igualmente Sigue siendo prioridad Este triunfo Le viene bien Desde lo deportivo Lógicamente Y desde lo económico Casi 600 mil pesos Embolsó por Meterse en los cuartos De final Va a jugar Contra el ganador De estudiantes independientes Que van a jugar El miércoles que viene En estos cuartos De final De la Copa Argentina Y a propósito De fútbol argentino Ayer River Boca Es decir Los clubes Y la AFA Están de acuerdo Marcelo Para que el Superclásico Se juegue El 5 de octubre Ya se sabe En el Monumental A las 5 y cuarto De la tarde Es una buena decisión Y con esto cierro Si uno se pone A pensar Y se pone En la cabeza Del hincha común O del socio Que no quiere salir A cualquier hora De la cancha Que al otro día Por ejemplo Tiene que ir a laburar Y está bien Me parece Si este es el horario 17.15 Una vez razonable Le vas a dar Un riverbo Te vas 2 o 3 horitas antes Salís a las 7 y pico Después podés comer En tu casa Estás con tu familia Alotear Los pibes Al colegio Vos tenés que laburar Lo que si Esperemos que no pase Nada con los barras Porque recordemos Habrá un super operativo Por el tema De la interna De la barra de River Con 1250 policías Ya pare Listo Me conté Que a mi amigo Le hicieron el chaqueo A las policías Y encontraron Un problema en la próstata ¿Tanto lo cachearon? Si terrible Bueno y otra pregunta A González Que no me la contesto hoy ¿Cuál? ¿Qué razón se va a Coca? ¿Viene Manavos? No El resultado Ayer en la cancha de boca ¿Sabe qué? En Venezuela A Maduro No le molestan Los chistes Sobre él Hasta que se lo cuentan Y se lo explican Y ahí si se nota mal Me voy a Rosario ¿Hoy me acompaña? ¿Conoce? Me encanta Que lindo Tengo que ir a Rosario Las minas quieren Rosario Marcelo No voy a trabajar Que mina No voy a trabajar No no pero es el mejor lugar De mina No entonces no Hay minas buenas Pero yo le conté Que me voy a trabajar Tiene que ver Lo que está mal ¿Qué hablas? Bueno Vuelve a Rosario Yo soy una especie De chica Una especie de ranking Marcelo No nos dan ni cinco pelotas Pero igual Tenemos chances Qué barbaridad Te quieren llevar Por el mal camino Marcelo No lo permitas ¿Ah también? Voy a estar yo Sí Hubo el eufórico Que había estado melconián Con el triunfo de raza Sin isoportable En un seminario Para discutir el país Yo viví dos años En Rosario Marcelo Y me hice Estudiar abogacía ahí Gracias a las mujeres Yo les decía Y me decían Seguí derecho Boludo Aprovechalo ¿Quieren venir conmigo? No Con vos nada Ni loco Pero aprovechalo A melconián Vos sos muy aburrido Marcelo Aprovechalo A melconián Que debe estar Debe estar dulce Por el triunfo de raza Debe estar mal Debe estar generoso ¿Qué rico de raza? No, no ¿Vos sos recorrer Algún museo No, no Voy a ir a dar una Vas al monumento De la bandera Hay un lugar Que se llama Museo En una esquina ¿Sí? Ah, claro Y no me quieren acompañar No Museo No Yo con vos El único museo Que quería Sería el museo Del jamón Gracias Bueno, ahí estamos Sí, ya, Jorge Gracias Marcelo Yorgi Por acompañarnos Todos los días Espera que tenemos Que decir esto Del doc Porque la hija Y las nietas Van a bailar Este fin de semana Orillas del Paraná En el San Pedro Country Music Festival Mirá vos, qué bueno Hoy El sábado y el domingo Con entrada libre Y gratuita En el San Pedro Country Music Festival A orillas del Paraná Con entrada libre Y gratuita Así que René Abril Y Zoe Van a estar ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, René Cormillor La hija de Alberto Besos enormes ¿Qué sabés de la ANATA Marcelo? Ahí está sentado En una reunión Con gente Bueno, entonces aprovecho Y te hago mi columna No, porque es justo No, no ¡Ay, Marcelo! La George y Marcelo Se vino a las 6 de la mañana Y ya estaba acá Más temprano Vamos a adelantar el pase Porque a las 10 y cuarto Y 20 me tengo que ir Pero por eso Mientras esperás a la ANATA Mientras esperás a Jorge Te hago la columna Está buena Porque es de un periodista Deportivo ¿De qué periodista? De Horacio Pagani ¿Qué hace Pucci? ¿Qué pasa Pagani? Bueno, el otro día Le hizo una entrevista A Matías Martín Y él dijo que tuvo Una affair Con Silvia Zuller Mira vos Y quien salió a hablar La Zuller ¿Qué dijo? Pero no dijo que tenía Una affair Que habían tenido No un touch and go Que habían tenido Un romance ¿Y sabés qué dijo Silvia? Que besa muy bien Mira Horacio Muy bien Pagani No hay que huinen, eh Él dice que fue una affair Pero fue mucho más que eso Cuanto Silvia Viste que el beso Es cuando el sujeto Sujeta a la sujeta Con sujeta Claro Dice yo nunca lo dije Porque si tengo que nombrar A cada uno Tiembla medio país Dijo Silvia Zuller Que no diga más Que eso Yo conozco a uno que hace la vuelta A la Zuller Dije ¿Eh? Bueno Yo conozco a uno Bueno Bueno Ves Silvia Viste Conseguí mi columna Gracias Marcelo No lograste No lograste impresionarme Te aviso ¿Por qué? Bueno Pero qué bárbaro que eso No puede ser Con las 10 y 12 Reflexionemos Reflexionemos Miren menos a la nata Tiene razón Aquí estoy Aquí estoy Diana Tiene razón Diana Reflexionemos Buenos días Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo van? Buenos días Buen viernes Viste que el tipo viene Como si no tuviera ningún problema Yo estoy angustiado Preocupado Estás muy dark Estás muy dark Sí En serio ¿Qué te hiciste punk? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque te tomas todo esto muy en serio No hay que tomárselo en serio Porque esta gente no es en serio Sí Si Bruno está preocupado en serio mal Sí Ya con los años lo conozco Y me doy cuenta cuando habla Cuando habla angustiado Cuando no Cuando no habla angustiado Y habla angustiado Está enojado Sí Vos sabés que Esto es en serio No es broma Le he preguntado a Alberto Cormillo Cómo hacen los médicos Para no involucrarse personalmente Con los problemas de los pacientes No les importa nada a los médicos Claro Entonces yo Yo no logro ese punto Digamos No consigo abordar los temas Sin que por lo menos Algunos de ellos Me preocupen personalmente Y es verdad Vos tenés que pensar Que nunca van a cambiar esos tipos Es así Son así Claro Eso es lo que lo angustia Eso es lo que lo angustia Claro En algún punto Va a cambiar Yo sé que Es que no Porque vos esperás Que los tipos reflexionen Y cambien Es que no van a ser Yo nunca No sé si no lo abandoné Lo que me propongo Por lo menos Es llamar la atención Sobre algunos temas Y sobre las consecuencias De algunos problemas argentinos Pero bueno No sé cuánto éxito tengo Pero ciertamente me pasa Que me termino amargando yo Sí Y me cuesta desengancharme Me cuesta no involucrarme Personalmente Con los debates argentinos Tengo que aprender Ser de vos Así es Que te importe un pisto Es verdad Entonces que he hablado con Alberto El tema de verdad Hemos hablado al aire Hemos hablado en privado Que hay mucha gente Que tiene que tratar Sobre problemas Sobre los cuales No puede ser mucho Que yo Los psicólogos Los psiquiatras Los médicos Los mecánicos ¿Entendés? Sí Sí Vos te involucrás mucho Marcelo Sí Me involucro mucho Siempre fui así Digámoslo No es nuevo Esta vuelta estoy más preocupado Que otras veces Esta gente se creyó Su propia mentira Es eso que pasa Entonces así Vos es al pedo discutir Es al pedo hablar No tiene ningún sentido Claro Se dicen que ahora es de noche Salen todos a decir Que es de noche Por ejemplo ¿Vos qué me sugerirías Que ¿Qué podría ser yo Para enfrentar mi problema? Irte a Rosario Ya Ya Y quedarte allá ¿Y dónde vas? Me voy a Rosario ahora ¿Ves? Estás en la senda Salí LTE8 LTE3 Radio 2 ¿Y después vuelvo? No No vuelvas nunca más Quédate pescado Los modos de resolver el problema Es que yo no venga más a laburar Sí O laburá desde allá Pero vos mirá a Willy ¿Dónde está Willy hoy? En Boston Nosotros Acá como unos pelotudos Exacto Nos hubiéramos ido a Boston Yo el lunes me voy a la mierda Porque nos dan Tenemos que ir a la ceremonia del EMI el martes Ah, cierto Nos vamos al EMI Ah, buenísimo ¿Ya hiciste la planilla? Eh, no, todavía no Nos vamos al EMI Sí Se la tengo que dejar a Y llegar ahí en la casa No, no Perdón ¿Cómo nos vamos? ¿Se van los dos juntos? ¿Te puedo acompañar? Eh, no, no, no Es que viene conmigo mi productor ejecutivo Viene Sara Pero no seas así Es tu mitad Tenés que llevar ¿Dónde queda este lugar? ¿Dónde es? En el Lincoln Center ¿Eh? En Nueva York En Nueva York, sí Claro Llévatelo Bueno, Sara podría irse, por ejemplo, a correr Es necesario ¿Sabes? Va seguro, va a correr Si vamos Vamos a estar a la semana, seguro Martes, miércoles Joder, corre De pasarse cuatro o cinco días corriendo de un lado al otro Jorge, te pedimos de corazón De corazón ¿Por qué? ¿No la podés bajar a Sara? Que vaya al lugar Es mi mujer No, tiene que ir Sara Pero que vaya también Marcelo Que es su segunda mujer Ayer me mostró el vestido que se va a poner Ah, qué divino Para correr Pero no, para ir a la ceremonia No, Sara tiene que ir Yo revango Bueno, acá uno hay que bajar Lleva a Marcelo, por favor Bajamos a la nata ¿Eh? Bajamos a la nata Bueno, uno tiene que quedarse Es buena eso, ¿eh? Bueno Es buena Para mí va Yo si molesto no voy Para recibir el premio Si nos lo dan No, no sé si lo voy a recibir Si nos lo dan, lo recibiré Lo que nos dan seguro Con algo nos venimos Que es una medalla Mirá Como finalista Eso tenemos Está bien Eso lo dan el martes a la mañana En un desayuno que hay Y el martes a la tarde Estaremos ahí And the winner is Mmm Mmm Gracias Bueno Te puse una pregunta más Sí, claro De Rosario El domingo Uy, el domingo Está muy bueno Está muy bueno el programa del domingo Pero muy bueno Porque vamos a hablar de educación Pero hicimos varias cosas A ver, una cosa que es más de color Pero que indica cómo estamos Que es que hice un cuestionario muy básico De 10 preguntas para el chico del secundario Y lo hicimos en escuelas de todo el país De todo el país Los resultados son increíbles Pero mirálo el domingo Con los chicos Con los pibes Con los pibes Con los pibes en la puerta de los colegios Los pibes se identifican y hablan Y después Grabo el sábado Una nota larga Con 20 chicos De distintas clases sociales De distintos barrios De distintas escuelas Que se yo Sobre qué quieren ellos Porque nadie le pregunta a los pibes Qué carajo quieren ¿Me entendés? Y si realmente les importa o no Lo que les está pasando Y yo creo que va a salir un buen programa realmente O sea que sobre eso va Bueno, buenísimo Muy bien Educación Educación Imperdible periodismo para todos Este domingo en Canal 13 Porque yo conozco Un día estuve en la bolsa ¿Vos sabés que estuve en la bolsa en Nueva York una vez? En el recinto de la bolsa Sí, sí, sí En el New York Stock Exchange Y me dio un ataque de claustrofobia ¿Podés creer? No ¿En serio? Sí, sí Es un lugar tremendo Yo fui cargador de bolsa, Marcelo Me sentía horrible ¿Qué me pasa? Me sentía piso Estaba ahí en el centro Me sentía muy mal Te lo juro por Dios, ¿eh? Hace muchos años Estaba con Enrique Llamada Madariaga Uy, Llamas Con este Grande Llamas Fuimos invitados Enrique Llamas Dinada Paludi El señor Bigotón Cuando le dijeron a él El Enrique Llamas era uno de los tipos más graciosos Que yo conozco en la vida Se viajaron en Enrique Llamas Es la cosa más divertida Es Uruguay, ¿no? Llamas Sí Saludos, escúchale Es un caso, un personaje Y yo me sentía Estaba ahí adentro Veía a los tipos que corrían Subían, bajaban Era una cosa exasperante Y yo me sentía pésimo Y cuando salí Me di cuenta que me sentía más Por el encierro Es un lugar como Muy denso O presigo O presigo Sí, sí O sea, qué bueno Nada, iremos también ahí En la semana Bueno Está bien Vos a Rosario, Marcelo ¿Vos qué te vas a dar una charla? Sí Ah, mirá Yo hoy estoy a la tarde En una charla en Rosario Pero no voy La hago por Videoconferencia A ver, la diferencia Lo que es el nivel, ¿eh? No, fíjate No, va a estar Es que va a estar interesante Porque está Álvaro Barroso Acá Está Corina Machado En Caracas Y yo acá en Buenos Aires Hoy a las 6 de la tarde No es la misma que la Tengo que irme con el auto Por la ruta Y volverme esta noche Por la ruta Y este que es una estrella Habla por el tel satélite Acordate cuando vas a Rosario Pasar por San Nicolás Y agradecerle a la virgencita Sí, Marcelo pasa Siempre hay que agradecer Agua bendita Yo quiero ser como vos, Jorge Y te va a costar Tenés que laburar un poco Sí, sí A ese funcionario La maestra dice Alumno A ver si digo Ese funcionario Es un corrupto ¿Dónde está el sujeto? Mire, en un país normal Tenía que estar preso No Chau, Jorge Chau Que tenga buena charla Chau Chau